Gracias. Gracias. Les pido que se autoricen para iniciar esta segunda sesión del año que nos ocupa. Le pido al secretario que me haga favor de continuar con la orden del día. Bien, nuevamente, buenas tardes a todos. Me voy a permitir nombrar la lista de asistencia, que es el punto número uno del orden del día para la sesión de hoy, con el fin de determinar la existencia del quórum legal. Carmen Amalia Garza Águila. Presente. Azucena Raúl Zamezcoa. Presente. Francisco Rubio Guerrero. Presente. Peréndira Guerrero Medina. Presente. Francisco Flores Martínez. Presente. Aida del Carmen Ruiz Medina. Presente. Andrés Alonso Zárate Guerrero. Presente. Sara Elizabeth Castro Cortés. Presente. Heriberto Deanda Rodríguez. Presente. Doctor Carlos Alberto Rosas Camacho. Presente. Y si recuerdan, el licenciado Clemente Gómez Hernández tiene licencia por parte de ustedes, por eso es que hoy no está presente con nosotros. Doctor, pues se encuentra la mayoría de los integrantes de este ayuntamiento, por lo cual existe como un legal para dar inicio a formar la sesión número dos de dos mil y seis. Me voy a permitir dar lectura al orden del día para el desagogo del punto número dos, que es la aprobación del mismo. El punto número uno tiene que ver con la lista de asistencia del ayuntamiento y declaración del cumulo legal, que es lo que acabamos de determinar. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número uno de dos mil diecisiete, que fue celebrada el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete. El punto número cuatro tiene que ver con análisis de los acuerdos legislativos nueve sesenta y nueve, nueve setenta y uno, nueve setenta y dos, 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 de 2017 para retomar el descuento del 50% en el pago del impuesto predial para las viudas y viudos del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Punto número 6. Autorización del presupuesto para la reparación del tractor bulldozer D7 que se encuentra en el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas. Punto número 7. Autorización del presupuesto para la reparación diferencial de los camiones Kodiak 2005 del departamento de maquinaria de este municipio. Punto número 8. Aceptación de la donación de un área verde en la delegación del TPOG de Morelos para la construcción de una cancha de usos múltiples por el programa estatal. Vamos juntos. Punto número 9. Asuntos generales. Y el punto número 10. Cierre de la sesión. No sé si tengan algún comentario, duda o aclaración con respecto al orden del día. Si no, pues voy a pedir su votación para sugerir el punto número 2 que tiene que ver con la aprobación de este mismo orden del día. Continuamos con el punto número 3, que es la lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 1 de 2017, la cual se celebró el pasado 27 de enero del mismo año, 2017. Les hice llegar algunas copias en físico de algunos compañeros, algunos en electrónico, no sé si alcanzaron a darle lectura. La doctora Amalia me hizo una observación de una palabra inconclusa, presidente, la escribió hasta presidente, me faltó la tela ahí, pero ya se corrigió. En el punto número 6. Sí. Si no hay alguna otra duda o aclaración, pues ahora misma no sé si tengan a bien aprobar que demos el mismo procedimiento de las sesiones anteriores, de pasarlos directamente a la firma. ¿Qué estaba pensando en renover mi visa? Gracias. ¿Qué habías de gobierno? No, no, no. Después de cuatro años, ahora qué pasa. Hoy un repatriado en el Ciencio de los 50, directo en avión a México. ¿Por qué al señor le dio a Paco? ¿Pero debían a... ¿De manera de... Gracias. 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 Seguimos con el siguiente punto del orden del día, que es el número 4, el cual tiene que ver con el análisis de los acuerdos legislativos 969, 971, 972, 979, 982 de 2017, así como el decreto 25869-2017 de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Gracias. Para el saludo de este punto, cedo el uso de la voz al Presidente Municipal, que tendrá bien detallarnos de qué se trata cada uno de estos acuerdos. ¿Tienen cada uno de ustedes una copia? Bueno, luego de un atento saludo, nos informan, no se ocupa de votación, pero sí de un punto de información de los decretos que llame este nuevo secretario, para no repetirlos, de los acuerdos y de un decreto que me permito transcribir de parte de la 61ª legislatura del Congreso del Estado, y que consiste en lo siguiente. Acuerdo Legislativo 969-61-17. Único, gírese atento, exhorto a los 125 municipios de la entidad, para que en el ámbito de su competencia analicen y presente al Poder Legislativo las modificaciones a sus leyes de ingresos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción vigentes para el 2017. Efecto de revertir los incrementos en el cobro de las contribuciones autorizadas para el presente ejercicio fiscal. Dos, modifique su presupuesto de ingresos para el 2017 para disminuir los recursos asignados a gastos superfluos que no sean estrictamente indispensables, como lo son comunicación social, publicidad, difusión de imagen, alimentos, viáticos, combustible, telefonía celular, eventos, entre otros. O sea que, si nos íbamos a sentar a ver qué vamos a hacer para reducir gastos, pues ya nos están diciendo, ¿no? Que por lo pronto, esto es pues muy importante porque dice que hay que revertir los incrementos en el cobro. Entonces, si hubo, esto significa que ni el 4% que las cosas queden prácticamente iguales, ¿sí? Y hay que echar para atrás algunas cosas, uno de los acuarios que tenemos tiene que ver con eso, ¿sí? Y bueno, reducir gastos de comunicación social, de publicidad, difusión de imagen, que no gastamos tanto aquí, pero seguro tenemos que reducirlos todas también. Ahí sacaban los viáticos, sacaban las comidas, para que nos hagamos la idea ya de que todos los eventos no van a llevar comidas, no van a llevar coffee breaks, ni van a llevar nada. Cada quien que haga un evento, con los propios recursos lo vamos a tener que subsanar. Reducciones al combustible, telefonía celular, pues no pagamos. Pero los eventos, desde ahorita, para que todo lo de cultura, empecemos a pensar en una austeridad total, ¿verdad? O sea, acabar escenarios y acabar gastos superfluos y acabar todo lo más austero y republicano posible. Bueno, ayer estuve en el evento del aniversario de la Constitución, el Teatro de Goyado, y bueno, a la salida oía los comentarios, compañeros, oí, qué eventito, ¿verdad? Tan chiquito y tan sencillo que sí. Les comento la austeridad hasta donde llegó, no había un arreglo de flores. El escenario, liso. Una pantalla atrás, con un letrero que decía aniversario, tal cual, y tres participaciones de discursos, una participación de un guapango ahí de esos, de los nuestros, moncayo, no me acuerdo cuál, y sansás. Reconocidos, nada más. Es decir, entrega de reconocimientos, así en seco, uno de ellos agradeció y dio algunas palabras y se acabó, era rapidísimo. Con mucha pena, porque a la salida se siente uno muy mal, que cuando sale estén diciendo, ¡Rateros, rateros! Joder, la mayoría decía que eso se siente, estar trabajando en esto ahorita, a veces da pena eso. Y que, bueno, con palabras así, obscenas, pero que rimaban muy bien. ¿Eh? A todos, a los diputados, a todos los diputados. Bueno, bueno, es que por eso están panzones y de ahí para real. Y ya me quedé atrás, abajo, así que rápido salí, y fui de los primeros, y ¡Rateros! Y yo decía... De veras, me decía el compañero que salía, ¿cómo ve compañero? Le digo, sí, ¿verdad? Como que ahorita estamos muy, muy bocabajeados todos los que nos dedicamos a esto. Y teníamos que pasar por la manifestación, así, así. Es pérdida de valores también eso, o sea, la falta de respeto a una autoridad, a lo que sea, es que es pérdida de valores. Porque el respeto, pues, implica todo eso. Si no estás de acuerdo, me dices, ah, no, pero así, en esa forma, sí, sí, oí, yo estuve oyendo. ¿Estuviste ahí en el momento? No, vi, lo vi. Alguien se dijo algo. Sí, pero muy obtero, entonces, esto... ¿Qué es el conocimiento? O sea, entregar más a unos niños que estaban ahí, pero alguien lo subió a las redes. Estaba el Poder Ejecutivo, estaban los diputados abajo, los alcaldes, no todos, pero un buen número de alcaldes, no todos tampoco estaban. Y las autoridades judiciales, algunos miembros del Ejército que luego se retiraron, pero se quedó el comandante de la Quinta Región Militar, y niños de diferentes escuelas. Fue bonito el evento, pero muy sencillo. ¿Y después de aquello que decían, era que iban a celebrar con...? Con bombo y platillo, no, aquí nos pedían que hiciéramos un comité, y sabe cuántos festejos, y se acabó. Entonces, para que nos vayamos poniendo las barras a la mujer, va a estar esto muy apretado, porque nos están volviendo prácticamente al presupuesto del año pasado. ¿Qué fue oficial? Va a ser muy, sumamente complicado. Bueno, el siguiente acuerdo legislativo, dice en 10, atento exhorto a los organismos constitucionales autónomos, en el que se les solicite, ejercen con responsabilidad medidas de anticorrupción efectivas y enérgicas. Ejercan los recursos que les fueron asignados en el 2017, con absoluta austeridad, transparencia y legalidad. Se eliminan las prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos, seguros de vida, telefonía móvil y otros similares, si las hubieren. De cancelen los incrementos de apoyo de combustible a los servidores públicos de primer nivel y disminuyan al menos, fíjense bien lo que dice, cancelen, no dice valores, o sea, ya no hay de darme un baile de gasolina para ir o venir, se van a, esto va a estar muy vigilado, si se nos hizo saber. De primer nivel, disminuyan al menos al 50% el apoyo que venían recibiendo, asegurando el insumo a los vehículos oficiales operativos de salud, seguridad y protección civil. Eliminen vehículos de alto cilindraje y busquen la sustitución por vehículos de combustible alterno o menor cilindraje. Luego, el acuerdo legislativo 972 envíese atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del Estado de Jalisco para que revisen los programas de atención a los productores del campo y pesca, buscando formas que mejoren las condiciones adversas que experimente su actividad en razón del aumento al precio de los combustibles y se pongan en práctica medidas de austeridad en los términos que se aplicaron en el Congreso del Estado. Primero, el acuerdo legislativo 979. Primero, el Poder Legislativo del Estado se pronuncia en contra de esquemas de precio máximo de gasolinas y dice el puesto en marcha a partir del 1 de enero de 2017 por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a través de la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, solicitando a los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se sumen a este pronunciamiento y, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, renuncien a la aceptación de los 362 millones de pesos correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, construyendo alternativas financieras en coordinación con la Administración Pública Federal y Estatal que permitan garantizar la cantidad señalada sin ejecutar medidas fiscales impositivas, lo anterior como un acto de solidaridad social con las familias jaliscienses. Segundo, JIRES se respetó su oficio a los 125 municipios del Estado de Jalisco, permitiéndoles la presente postura y exoto. Renunciamos a los IEPS, eso va a significar que vamos a tener como 2 millones de pesos menos de presupuesto estéril, porque en ese impuesto nos llegan como 121 mil cada mes, alrededor de esa cantidad de pesos es baja. Luego sigue el Acuerdo Legislativo 982-61-17, gírese atento y respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y a los Presidentes Municipales para que se garanticen los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica de la ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las gasolinas y diésel. Finalmente, el Decreto 25.869-61-16, donde se declara el año 2017 como 2017, año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rufo. Sin más por el momento, me despido de usted, deseándole el mayor de los éxitos en sus actividades cotidianas que dan sus órdenes para cualquier duda y o aclaración. Pues como ven, el panorama que avecina es muy terrible en este 2017. Añado a los que se van a ir sumando en base a los repatriados y a los que nos van a llegar del vecino país, del norte, que no sabemos cuántos van a ser finalmente para este municipio y qué secuelas nos puedan atraer, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario, alguna aclaración al respecto. Pues que se lo apliquen a ellos, hay que sacar un decreto a nosotros, a los diputados y al gobierno del Estado y al federal, porque ya de ellos somos los que más se acercan a las arcas públicas. Pero de ellos no dicen que se van a, que se reduzcan. Hay que hacer un decreto a nosotros donde les mandamos a ellos para que también se los disminuyan y que, no, nos quieren nomás chicotear y un a otro. Yo quisiera que nos llegara un comunicado en ese sentido, que se vea bueno, que dijeran, vamos a hacer esto nosotros. Mucho, mucho, los estamos, pero también los, pleno, por lo que ustedes también bajen su suelo, revisen sus cajas de gáser o bájense, y métanse la austeridad, por lo menos nosotros, que ustedes vienen a gusto. Pero bueno, por lo pronto nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, para que por favor, en la medida de lo posible, en sus comisiones y con sus directores y encargados de áreas que les correspondan también, pues entre todos hagamos esa tarea de difundir esto, que no nos lo dejan a libre albedrío, nos dicen, hay que regresar al presupuesto como estábamos, si es posible reducirnos ese 4% de incrementos, y luego vamos a ver, con los que ya pagaron, a ver, ahora van a decir, ah, regresen los nuestros landes, pero a ver, a ver qué se puede hacer al respecto. Bueno, continuamos entonces, porque hay muchos puntos, ya hay grupos que van a entrar, hay algunas personas que van a venir. El punto número 5, análisis, y en su caso, aprobación de la presentación de iniciativa de ley de ingreso 2017, para retomar el descuento del 50% en el pago del impuesto previal para las viudas y viudos del municipio de San Martín, de Hidalgo, Jalisco. Bueno, en el contexto que ya hablamos, y regresándonos atrás, esta era una cláusula que se había sugerido, en el sentido de que había un buen número, si no podemos decir que todos, de viudas y viudos, que no estaban precisamente en una condición precaria, sino incluso gente con muchas propiedades y bienes. ¿Porque se ajustaban a la tercera edad? ¿Mandé? Porque la mayoría se ajustaban a la tercera edad. Y no por el de viudas. Pero ha habido algunas inconformidades, y en el marco de este contexto, y haciendo caso a este exhorto que nos ha llegado, pretendíamos que si vamos a regresar al asunto como estaba, pues también eliminemos este cobro que vamos a mandar como una iniciativa al Congreso, porque fue una iniciativa, el Congreso lo revisó, el Congreso nos mandó ya la ley de ingresos donde venía incluido esto, pero ahora el mismo Congreso nos dice, regrésese al Estado que estaba. Entonces vamos a hacer una iniciativa, que creo que me autorizan pues a nombre del Ayuntamiento, a todos ustedes, hacer una iniciativa para que se derogue ese cobro a viudas y viudos, y que también sean sujetos pues todos del mismo descuento. Tal vez en el entendido único de que si ya se le está haciendo el descuento por 60 y más, pues como que tampoco... Se duplica el descuento. No duplicar dos descuentos, o me gustaría escuchar su opinión aquí. ¿Cómo era la reina? Bueno, en Guadalajara la reina es que esté a tu nombre la tinta y que vivas ahí, que tengas tu índice. A ver, es un Gaby. Es un Gaby. Es igual aquí. Por lo general se hace el descuento para una sola, una sola propiedad. Si entra de adulto mayor, pues es una sola. Si es de vilado, de viudo, es una sola. No se puede hacer a varias propiedades. De tal manera que se le hace a uno que ya no va a entrar en otro concepto. Pero aquí sería, doctor, para omitir esto, para que ya no gocen de este beneficio, o para que lo gocen. No, para derogar el cobro a las viudas y a los viudos, que antes entraban como un motivo de reducción, pues de descuento. Entonces también sería reformar en toda esa parte. Reformar una iniciativa donde pedimos que se derogue el cobro a viudos y viudas. En especial, que quede bien específico esto con ellos y ellas. Para que sigan los cobros. Sí. Vamos. Antes había viudos o viudas que no llegaban a 60 años. Que no es la mayoría. Pues en sí, no es tanto el impacto que tendríamos en el sentido. Hay viudas y viudas de 45, 50 años que no se les hacía descuento por 60 y más. Pero sí por viudez. ¿Y por qué no se agrega, doctor, también a las personas de madres solteras o jefas de familia que también no afectaría mucho, estaría en la misma situación que la... que los viudos y viudas y también tendrían un beneficio de parte de... Una cobertura. Sí, o sea, por qué no se agrega mujeres, que son de familia, solas, que entraran en ese concepto. Aunque si va a pasar por el Congreso, yo que sale hasta el siguiente año. No, es que más bien el Congreso es el que manda. Porque se ve muy tardado el proceso. El Congreso es el que está solicitando que se vuelva. Sí, o sea, nosotros lo estábamos viendo eso ya y lo íbamos a presentar en edición de ayuntamiento. que ya nos habían dicho que tratáramos de bajar todos estos asuntos. Pero ya nos llegaron los exhortos que prácticamente nos dan un marco legal. Porque ellos nos dicen en pocas palabras que regresemos las cosas a como estaban, ¿no? Prácticamente. A ver, lo voy a volver a leer. Hacerle su descuento. Efecto de revertir, revertir los incrementos en el cobro de las contribuciones autorizadas para el ejercicio fiscal. Revertir los incrementos. Ese cobro era de alguna manera como no sé si podría tomarse a ver entonces el abogado como un incremento o tendría que ser como algo diferente. Yo siento que si ya está en ley y la ley no tan fácilmente se va a modificar. Creo que se tendría que meter la iniciativa a parte del ayuntamiento hacer una justificar por algún motivo meterla al Congreso del Estado. Pero lleva un proceso. Entonces, probablemente se pueda llevar salga medio año quizás no salga porque sí es muy lento salvo que el Congreso ya sea una iniciativa que ellos tengan que ellos ya pidan el aval de los municipios entonces entraría en paquete y aún sale muy rápido. Pero si es una iniciativa aislada nomás del municipio de San Martín creo que ahí se va a tardar cuatro o cinco meses en que la mandan la iniciativa a quien le toca a quien le toca con esa comisión Es que había sido aprobada ya, ¿no? Sí. ¿No le puedes hablar a Luis? Por favor. El jurídico y la licenciada para que sean dos abogados que hablemos porque es muy importante vale la pena detenernos aquí porque porque sí es importante si el trapaquete va a salir muy rápido si no es de forma aislada no van a mandar a la comisión a que lo analicen a la comisión que le toca y tendrá que pasar a decisión del Congreso entonces casi no sale en este año él nos va a meter la iniciativa para el 2018 Pues sale Como yo me acuerdo en mi opinión no sé si recuerden que nosotros sabíamos había la responsabilidad que nosotros pudiésemos hacer modificaciones en la ley de ingresos y una de ellas en el presupuesto de ingresos perdón y una de ellas fue como explicamos y dijimos que enviados que pagaran normal salvo ver casos especiales así los robamos pero a lo mejor fue solamente este municipio o algunos municipios y los demás a lo mejor siguieron en lo mismo que se llevó entonces a lo mejor el vicepresidente pues a lo mejor viendo esto como está ahorita pues sería bueno regresar a como estaba pues acaban de llegar unos acuerdos legislativos que nos ponen prácticamente de rodillas contra la pared esto trae esto trae fecha del 31 de enero dice que se exhorta a los 125 municipios de la entidad para que a los dos en el ámbito de su competencia uno analice y presente al poder legislativo y presentemos las modificaciones a sus leyes de ingresos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción vigentes para el 2017 a efecto de revertir los incrementos en el cobro de las contribuciones autorizadas para el presente ejercicio fiscal todo lo que habíamos aumentado al contrario todo no si la cosa está triste la cosa está triste dos que modifiquemos nuestro presupuesto de ingresos para el 2017 para disminuir los recursos asignados a gastos superfluos que no sean estrictamente indispensables como lo son comunicación social publicidad difusión de imagen alimentos viáticos combustible telefonía celular eventos entre otros se desequivaron se desequivaron viáticos balas de gasolina se acabaron gastos de abeos comidas cero entonces entiéndense bien regresemos el presupuesto como está todo lo que habíamos dicho que iba a aumentar regresa hacia atrás no por eso nos dicen analicen y nomás nos presentemos al poder legislativo bueno en su caso se aprueba porque ellos es como un consejo una recomendación que dan pero los municipios como tal la ley ya da entonces se debe de hacer muy a detalle muy a conciencia y si es que se ve bien no pero aquí dicen analicen y presenten al poder legislativo las modificaciones a leyes de ingresos tablas de valores unitarios de suelo o sea todo como estábamos en el 2016 tiene razón si es un exhorto que envía en este caso el congreso a los municipios esto se derivó por lo que ya es de todo conocimiento a raíz del gasolinazo así es entonces lo que hizo el congreso trató de tomar medidas para efectos de darle la suave a los ciudadanos exactamente entonces bueno lo que se les ocurrió es decir bueno a manera de apoyo incluso a mi me tocó leer el disco ese es el tema a manera de apoyo se les exhorta a los 125 municipios para efectos de que de que busquen la manera de apoyar a los ciudadanos de sus respectivos municipios entonces lo que se les ocurrió al congreso era eso es decir bueno que no aumenten que se modifique el presupuesto si hubo aumentos en cuestiones de tarifas pues decía que hablaba que lo redujeran no tanto que lo dejaran a igual que exactamente pero al final de cuentas si lo sigue manejando como un exhorto cuando se trata de exhorto no tiene carácter de obligatoriedad es una mera recomendación que hace el congreso no es ley por lo tanto queda criterio del ayuntamiento pues este aprobarlo no aprobarlo o ejecutar esta regla son reglas de sentido común que hay que bajar el costo que hay que bajar gastos innecesarios todo lo que se está haciendo sin necesidad de que ellos lo digan por la misma situación que se está viviendo yo creo que debería la ley pues permanecer como tal como hasta ahorita se tiene y si se pretende hacer una iniciativa de parte del municipio donde se baje se les descuente el 50% a viudos y viudas o madres solteras yo les decía que si es una iniciativa de reforma a cierto artículo pues se va a llevar casi todo el año lo más viable es mejor planearlo para el siguiente año y hacerla hacer la iniciativa de reforma porque hay que fundarla motivarla justificar el porqué se pretende modificar reformar ese artículo o ciertos artículos de la ley de ingresos y yo les aseguro que no salen 6 meses 7 meses no van a salir para ese tiempo ya prácticamente la recaudación más bien sería trabajar en un proyecto que se pueda meter para el 2018 y desde antes de que el congreso apruebe la convierta en ley de ingresos 2018 ir al congreso y meter la iniciativa y pelearla porque también se tiene que ir a justificar por parte aquí del ayuntamiento quien haga la iniciativa y convencerlos de que es necesario modificar esos artículos para hacer los descuentos porque no es fácil reformar o modificar los artículos porque tendrían que pasar hasta el pleno del congreso y aprobar esa reforma y si es en forma aislada el municipio como les decía hace rato no va a pasar soy bien seguro que se va a llevar el año y nos vamos a brincar hasta el 2018 entonces desde mi punto de vista es que si se pretende hacer eso para madres solteras de viudos y viudas que se mete una iniciativa desde antes de que vaya a aprobarse la ley de ingresos 2018 o se justifique a ver si pasa porque todavía está a criterio de que ellos lo valoren si es una cosa curiosa porque esa ley aprobó a través de sus filtros y ellos son los que la aprobaron así entonces en ese momento ellos pudieran haber modificado lo que hubieran creído conveniente y ya mandarnos esta es la ley tal cual sin aumento entonces entonces dicen ¿de qué se trata? en su momento se presentó la iniciativa y ellos la analizaron para poderla aprobar porque no lo hicieron y ahora ya te dicen bueno la traga siendo que ya tenemos 10 y medio cobrando que vamos a regresar sin dinero hasta cuando se apure se va a empezar a aplicar a ver y la posibilidad legal tenemos aquí a mi compañero y tenemos a nuestro lector político que que tan factible sería que como ayuntamiento pues nosotros hicieron la iniciativa si sale o no sale en el curso del año pero que esto se subsanara con un acuerdo del ayuntamiento local en ese sentido con las viudas y viudos en el cobijándonos en este exhorto que de alguna manera nos cobijáramos en este exhorto para que al menos si podemos sumarnos a eso y de alguna manera junto con todas las medidas de austeridad de austeridad ayudáramos a los viudos y viudas a que hacerles ese descuento independientemente de la edad ahorita ya termino porque decía yo bueno también que pasa con los descuentos de los de 65 y más 60 y más ¿verdad? no 65 65 si se les hace descuento por 60 y más pero además tienen el carácter de viudez se les tiene que sumar el otro descuento uno uno y otro el que se acomode más el de mayor cuantía si tiene un servidor un ciudadano un contribuyente se le da el de mayor cuantía el que mayor le beneficie el que más le beneficie no necesariamente tienen todos esos descuentos no es no es no es no puede probar entonces en este caso no sería mucho lo que no lo que perjudicaría lo que perjudicaría porque eso sí está como momento está bien hablado porque se puede argumentar que ya si esos análisis de acuerdo a lo siguiente pues este sorteo y ese llamado el cual pues vemos lo único que puede proceder pues que no es procedente que no perjudique al municipio en ningún sentido pues sería aportar con esta esta situación de de que no sería tan fuerte pues el cambio en movimiento y que además pues las medidas de actualidad que comentamos que ya se están aplicando desde el año pasado seguirlas aplicando y pues también analizar que otras pueden implementar para ayudar a arrepentir eso porque veo la incumbre en ese sentido de que sí los elementos se atienden pero la resolución ya aumentó y eso nos está significando en este momento allá por semana hasta de un 40% de estar pagando 100, 110, 120 máximo por semana la semana pasada para un 141 que es pero sí en una semana entonces pues ahora sí que que si ya no está cual, dicen ellos pues ya ahora sí no sé pero esa medida se siento que no perjudicaría mucho porque se apuntan a uno u otro nomás yo te quiero poner sobre la mesa la cuestión de la a lo mejor con la humanidad y creo que sería lo justo pero legalmente no se va a poder porque por ley no lo permite lo más seguro es que va a votar en una auditoría y van a exigir el pago de ese recurso será el presidente en un par será porque si el congreso aprueba la iniciativa y se tiene que aplicar a partir de donde lo apruebe el congreso y ahí no hay problema con la auditoría porque tú tienes un elemento político no lo vas a solicitar pero no se puede aprobar ahorita el pleno acordarlo y empezar a hacer el descuento porque hay un riesgo de rembolso luego y es lo mismo vamos a caer a lo mismo en la iniciativa cuando bien nos vaya saldrá en seis meses soquitanizados no, no se tendría que explicar al momento que tengamos el documento del congreso y me diga si apruebe el congreso y se publica en el periodo oficial del estado pero no se puede ahorita empezar a descontar o apoyar porque no está legalmente se le llama dejando lo que se había platicado cuando se puso la iniciativa 2017 que quien se acercara a solicitar se le haría un estudio y se meditaba se le podía apoyar para con un apoyo económico del ayuntamiento para que pudieran cubrir completo su pago y así quedamos es sacarle la vueltita al final es lo mismo es lo mismo pues pero pero ya sería diferencial y realmente lo necesiten porque si si está en ley esta ley es general y hay que aplicárselo necesitan lo que decían de madre su plena y de esa forma bueno si se acerca quien se acerca es porque no se necesita entonces ya se le hace ese caso y ya se le no tiene para pagar bueno entonces el ayuntamiento como es cantidad mínima lo que pueda aprobar es decir darle un apoyo de 500 pesos de lo que sea necesario a esa persona a esa viuda para que se le vende su propia vida y ya va y pague y ya cumple y ya con ese círculo entonces lo esperamos hasta que esté y ya la iniciativa bueno es aprobada a partir de ese día en adelante ya se puede descontar directamente a la persona como viuda siempre y cuando compruebe los documentos pues necesarios para poder explicar ese círculo entonces no hay alternativa para echar a nosotros como un acuerdo local a partir de ya y suspender ese cobro no tenemos facultades pueden acordar ahora si el que van a llevar a cabo la iniciativa de iniciativa así es no se puede hacer descuento porque se contrapone entonces si nos metemos en la iniciativa que sea la iniciativa ya que el congreso determina en cuanto tiempo la prueba o no si de verdad se están en un yo confío que si de verdad el hombre se está en en esta la postura de que vamos ayudando a la gente lo va a hacer rápido pues con esa esperanza entonces el acuerdo pues con la idea de avanzar pudiera ser llevar a realizar esa iniciativa llevarla al congreso y haciendo este en este exhorto para que ojalá el congreso nos acuerde lo más rápido posible esto y entiendo que ahorita no se puede hacer ningún descuento de eso que equivalga al descuento pero entra como un apoyo social no como un descuento para no caer en una ilegalidad estaríamos de acuerdo en eso nos puedes ayudar en esa iniciativa para esto al grupo de asesores de las ARME ya me la van a mandar a la mitad de la semana ya completa ya vamos para entregarlo ¿dónde? pues eso sería un acuerdo también si estuvieras de acuerdo en apoyarnos para el trabajo social no tener la necesidad de apoyarnos a lo mejor no estamos confundiendo yo creo que en ese sentido lo que está haciéndose ahorita se le está apoyando y es más justo como lo está haciendo Gaby que se hace un estudio de quien realmente ocupe sea madre soltera sea viudo sea viuda y de todas maneras se le está apoyando vía apoyo y es más justo porque realmente va la gente que ocupa de lo contrario es de carácter legal pues si yo soy más rico de o 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 de porque es por ley entonces yo creo que así como está ahorita doctor es justo y aparte no motiva que la gente vea y le descuente el pared hay mayor recaudación entonces yo creo que si es justo como lo están haciendo y es la misma y nada más en una propiedad en una propiedad en una sola propiedad si porque aquí entienden 10, 12 casas bueno entonces sería el acuerdo así como dijimos si bueno entonces la votamos por favor pero ¿cuántas están las madres solteras? no, no ahorita viudo y madres solteras que sea como ese Gaby ¿no? lo demás lo demás pues igualmente lo contemplamos o sea esas madres solteras pues generalmente lo estamos haciendo si vemos que hay necesidad y conflicto estamos dando apoyo social o gente con discapacidad pero no está vamos en la ley de ingresos no aparece un apartado en especial para discapacitados o gente con capacidades diferentes como sea más correcto o para madres solteras pero lo estamos haciendo todos los días es un filtro ahí ¿verdad? pero me parece bien ahí pero yo pienso que aquí el iniciado está hablando si en lo que se va en la iniciativa si se va a incluir también en la iniciativa pues que no afecta tanto tampoco que contemplaran la iniciativa de viudos y viudas a madres solteras madres solteras personas con discapacidad los de discapacidad ya están considerados en la ley actual si tienen como tal no tienen que tener su presencia de ya está avanzado entonces nomás madres solteras madres solteras no a ver si no estoy si se les apoyan en los social no en el caso policianos bueno entonces avanzamos de todas maneras nos queda claro que las medidas de austeridad hasta donde sea posible eso les quedamos claro si todos estos vienen a eso el que no le sepa si no todo es el gasolinazo y también como que pues el que va como que va a exponernos estamos de los pueblos también si ejercer recursos que somos de la idea con absoluta austeridad transparencia y legalidad eliminar prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos seguros de vida telefonía móvil y otros similares si las hubiera seguro de vida ya no lo vamos a renovar porque termina 17 de febrero vuelvo a decir es un exhorto ah bueno ah bueno bueno ahí si ya como ustedes como plenos si podrían decidir sobre este punto porque no es no es porque no es de ley me voy a escuchar enemigos de los trabajadores pero cancelar cancelar el apoyo de combustibles a servidores públicos de primer nivel disminuir cualquier otro apoyo que venían recibiendo al 50% asegurando el insumo de vehículos oficiales operativos como salud seguridad y protección eliminar vehículos de alto cilindraje y buscar la sustitución por vehículos de combustible alterno mejor cilindraje habrá que considerar comprar híbridos en la medida que ustedes lo hagan también nosotros lo haremos con todo gusto en la medida en que se vaya viendo seguimos con el siguiente punto vamos a continuar vamos a seguir con el vamos a seguir con el esta frase que hemos tenido está bien en la medida que se vaya viendo en los niveles más para seguir con el siguiente punto el 6 estamos comentando con el de mi compañera y mientras no se dé más peso o pruebe nada que se apunte así en la medida en que se vayan observando en los datos humanos también se irá haciendo en el momento porque aquí comprar un vehículo de eso sale mucho más caro que la de eso que van a gastar los pepinos es que aquí si se hace de hecho hay austeridad hoy en el municipio lo está cumpliendo 100 mil dólares es lo que te digo sale más caro la moranda lo complejo es pues que todas todas las medidas de austeridad se voltean a los más débiles que somos los municipios a nosotros vamos como el enemigo como es la justicia al enemigo como es la cosa justicia y gracia a los amigos justicia y gracia a los amigos y el enemigo se casa justicia y el enemigo se casa justicia ya cambiaron la frase de Benito Juárez a mis amigos no necesitan pero ustedes a los amigos de la escuela yo aquí se cumple la expectativa que señalan en los decretos de las exhortos lo está haciendo de una forma de hecho no estamos en secuestros de excesos bien seguimos con el punto número 6 del orden del día que tiene que ver con la autorización del presupuesto para la reparación del tractor bulldozer D7 que se encuentra en el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas para desahogar este punto nuestro compañero regidor Francisco Rubio nos explicará pues un presupuesto que tiene cada uno de ustedes en copia fotostática y pues de alguna manera esta reparación ya se había analizado en alguna sesión anterior no recuerdo el número de la sesión pero no sé si se recuerdan ustedes nada más al cabo del presupuesto así es bien bueno compañeros por ahí este pues es un tema que ya se ha practicado en las diferentes sesiones anteriores en los colegios tres y por ahí se acuerdan el doctor dijo bueno ya que tienes por ahí un presupuesto tres presupuestos como también lo dices es el que me enviaron por ahí vía el correo electrónico y solamente pues es algo que está acercado ahora bien pues esto digo que viene hasta el orden del día por la necesidad que de verdad si existe ¿verdad? Ese comentó la otra vez que se estaría nada más en el vertedero así es de hecho ahí está esto que da el ayuntamiento está descompuesto tiene más de un año que no que no funcionaba y pues bueno esto se requiere que sí se le dé la velocidad porque pues ahora sí que va a haber abundancia es muy necesario esto aparte de los vertederos que tenemos en las demás delegaciones los tres delegaciones más que están por ahí o bueno no sé qué decirlo Tapiche con la vista es uno ahí Salitre y Santa Cruz que todo es crucero perdón que requieren pues para su manejo de un de un una máquina de esta entonces ahí está este y bueno esto me acaba de llegar a la finalidad de hoy ¿verdad? yo sé que se requieren para su aprobación otras dos este conciliaciones de los presupuestos unas que serán llegadas y si hay más por ahí maratos se las hará saber no sé si al respecto doctor se pudieran ampliar un poquito más no pues esto es indispensable de hecho estuvimos alquilando de nuevo la grúa de brazo largo la grúa ¿cómo es correcto? una excavadora de brazo largo ¿no? de brazo largo ayudándonos a darle una línea de nuevo al vertedero porque pues están sobre nosotros y no conseguimos quien nos venda por ahí todavía finalmente no tenemos entonces hay que seguirle dando mantenimiento y están sobre nosotros la idea es que nos apoyen para para arreglar pues esta máquina es un presupuesto pesado 200 ¿qué? 200 nada bueno y eso son con con la probabilidad de incrementarse de incrementarse siempre de ahí para arriba pero miren si se acuerdan también por ahí es una persona que el comité de libertad trajo cotizaciones de maquinaria no usados y no agosita y entonces ahorita pues con incremento dólar y todo pues imagínense cómo están las cosas entonces la salida más viable es esa y viene a raíz de lo que estaba en el presidente comentó cuando el valor que vino cuando se iban a poner en mente a subastar esas máquinas pues yo creo que era mejor de arreglar entonces por ahí ya todo el mundo ya hizo ya recordó de que se estaba tratando y vaya que es muy necesario entonces ahí y lo tienen ustedes entonces hay mucho que discutir no es más para los vertederos para la obra pública no de hecho debería de el presidente tiene intenciones de comprar otro aunque sea más más chico para los lo que yo dije por los vertederos o vertederos que tenemos se paga más en rentar así es y bueno eso de rentar yo lo viví con los templos y por lo que cuesta ese tipo de máquinas pues lo más recomendable es arreglar o reparar si dicen que tiene y que en fuera el terreno por lo que cuesta es una la necesidad funcional le pasamos directamente a la aprobación el siguiente punto también tiene que ver con la autorización de presupuesto para la reparación en este caso del diferencial de los camiones Kodiak 2005 del departamento de maquinaria de este municipio en este no tenemos copia fotostática pero igual nuestro compañero regidor Francisco Rubio trae una propuesta pues aunque no está impresa en papel nos la va a explicar o a mencionar pues también hay que decirlo ya también se tuvo que platicar con el presidente anteriormente y bueno tiene que subirse aquí también con la tesorera se descomposieron dos de los cuatro camiones que andan en el servicio por parte del ayuntamiento en el módulo maquinaria son los volteos Kodiak 2005 y no sé pero será como que llegaron los dos a su término los dos les dolió lo mismo el diferencial si alguien conoce es el sistema que mueve las ruedas traseras pues el entranaje que mueve ahí y este por ahí se cotizó aquí con si no es por ahí donde tenían es aquí una meta con bilchis eran 17.500 masiva su encontración verbal fue apenas hace rato por la mañana doctor como 12 del día o después y pues bueno son necesarios si no se ahora bien se va a buscar otra alternativa ya el día de mañana pero esto es a lo rápido se necesita que se compre si valen menos si valen 15 si valen 12 como se consiga pero hay que se necesita para volver a poner en funcionamiento son 17.500 cada uno aproximado aproximado y eso puede ser un poco bajo según según por ahí se ve el protéreo cuando también a otros lados en Guadaljara por allá por la periferia o donde venden ese tipo de recursos es por el lugar que después de los mismos viernes después que llevan de tanto trabajo se acaba su vida tiene 12 años así es el punto número 8 el punto número 8 del orden del día tiene que ver con la aceptación de este ayuntamiento de la donación de un área verde en la delegación del TPOG de Morelos que tiene la finalidad para construir una cancha de uso múltiple por el programa estatal vamos juntos tiene una copia del plano en la primera hoja es el plano de totalidad y en la segunda es de lo que sería ya la superficie en donación es un predio urbano que antes era pedido rústico denominado el pozo el pozo bueno si se acuerdan ustedes en el programa vamos juntos pues una de las de las obras que se había aprobada era una cancha de usos múltiples en el Tepehuaje cuyo requisito era que tuviéramos el certificado de propiedad y bueno tenemos el certificado de propiedad del campo deportivo Morelos y del campo deportivo rústico que ya los dos tienen de inicio pues sus campos empastados de alguna manera tienen una infraestructura muy agradable no completa hay deficiencias pero lo que nos está ofreciendo lo que se nos está ofreciendo ahorita es una cancha de usos múltiples y en el Morelos ya construimos en años pasados una cancha de usos múltiples ellos nos decían háganosla aquí pero era injusto hacerle dos canchas a un campo deportivo que está bajo control aunque son del ayuntamiento control cloréticamente particular y que no permiten la entrada a la gente entonces estábamos que se movía esta sede y nos la traíamos para acá para la cabecera municipal pero se movió mucho la gente del Tepehuaje y por ahí se hizo una reunión donde se logró que el papá de Alan Chava Palacios y su hermana la señora ¿cómo se llama? ¿a qué dice Jesús? Palacios Palacios Zárate que tienen un área muy grande de terreno ahí en el Tepehuaje muy cerca de la plaza prácticamente a una o dos cuadras de la plaza a una cuadra pues están están iniciando la regularización de sus terrenos a fin de fraccionarlos pero son una parte de Chava otra parte de su hermana pero estaban dispuestos a donar pues una área dentro de lo que van a ser las áreas verdes de esas áreas a fraccionar y que son precisamente de una superficie de 15.035 metros cuadrados que es una donación de 2.668 metros con 29 2.668.29 metros cuadrados donde perfectamente pues cabría esta cancha que podría ser el inicio de un sueño muchos años acariciado en el Tepehuaje de tener un área verde una unidad deportiva aunque sea pequeña donde la gente pudiera entrar con libertad sin que le estén cerrando la entrada sin que la limiten en su estancia o le cobren por entrar ¿verdad? y además el valor que debería para ellos entonces es interesante porque a lo mejor ya los hermanos Palacio se animan a continuar ya con estos trámites y que detonen pues el crecimiento el desarrollo un poquito más está atorado en el Tepehuaje se está yendo muy afuera y en el mero centro está vacío entonces es muy interesante esto pero pues necesitamos la autorización de la aceptación de esta donación para que con la aceptación de esta donación se subsana el requisito de un documento que garantice que es propiedad del municipio ¿es así? si, si ya con la donación en ese sentido sí pero ya podría hacerla formalmente ¿un contrato? sí un convenio un convenio o un contrato es un contrato de donación que se ha formalizado ante el propio contrario y es lo que pudiera servir para efectos de que acredites que el terreno ya es del ayuntamiento un contrato de donación al municipio y el municipio tendría que notarizar eso sí incluso para que también de escritura más bien que sea la escritura en sí porque si no vamos a quedar con contratos privados y no vamos a batallar porque para el inicio para poder para que si no hay se llaman la escritura que no se nos reagan tengo entendido que les piden la escritura ¿no? por eso se me dijeron que por el ACDB después de los tiempos para ellos para administrar los proyectos que los contrataron con el municipio de escritura de escritura sí parece que nos dijeron que por la premura ¿no? nos aceptarían ese contrato de donación entonces y ante notario pues sí sí entonces bueno pues puede ser el inicio de un buen proyecto para el tapeguaje que va a beneficiar a la población va a revalorar esa área del mero centro del pueblo va a permitir la entrada de jóvenes a hacer actividad deportiva y creo que va a beneficiar mucho al municipio finalmente ¿verdad? entonces si estuvieran de acuerdo que nos autorizaran a acertar esta donación el valor que va a hacer este terreno es mucho terreno ahí que tiene una cosa que yo entonces van a venir va a venir tu tía mañana en la tarde para que nos haga favor licenciada de hacer ese contrato de donación y muchas gracias pues damos las gracias desde aquí públicamente a la señora María Jesús y a Chava por su generosidad y disposición creo que es un asunto que va a beneficiar a los dos a ellos porque va a ser el inicio de sus fraccionamientos que le van a dar vida al tepehuaje y beneficios a la población y y a nosotros porque pues el municipio va a crecer muchas gracias le da las gracias a está muy bien el área de entrada y la ley muy alta gracias más una última observación es necesario que en la acta que se levante se siente que es en calidad la donación se acepta en calidad de donación de áreas verdes porque de verdad lo que quiera fraccionar y si no queda sentado le van a querer pedir la donación de áreas verdes que si quedara sentado en la acta de ayuntamiento que se recibe como parte de la donación de áreas verdes del fraccionamiento que se va a construir en ese lugar para que quede bien amarrado de ellos a fraccionar todo pudiera crecer el área y a lo mejor a platicar con ellos y si ya fraccionarían todo a lo mejor pudiera ser que todo el área verde fuera ahí y tuviera crecer esa esa es la propuesta que se agultine ahí tanto de los terrenos porque es una división así de aquí para acá de la señora de aquí para acá de Chava así es de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá Chava que estén en el centro esa es la idea y gracias a Heriberto y a quien más fue ahí que participó la doctora Amalia Clemente que convocaron esa reunión y de todos los colores y sabores y edades se aglutinaron ahí estuvieron de acuerdo y convencieron a Chava y luego a su hermana de que se diera ahí entonces enhorabuena para el Tepehuaje y para el ayuntamiento y para todos los habitantes de la delegación gracias pues le da las gracias gracias Armando que nos ayudó a convencer Armando que nos ayudó pues que bueno yo quiero hablar con él cuando nos paguen ustedes para la casa ejida y le expliqué el motivo y todo yo lo mismo no se preocupa ¿cuántas cuadras tienen ahí las tres cuadras las tres cuadras todo el caso es de ellos es un lado y otro de la calle 16 de septiembre o Independencia y de la que va también a los Guerreros un área muy buena para los Guerreros sí el doctor los invitó hoy tenemos una señora general sí pasamos a asuntos generales ya se ha votado la sí ya el siguiente punto que es el punto número 9 el penúltimo es el de asuntos generales como ya es conocido por todos nosotros pues aquí se abre la propuesta para cada uno de ustedes si tienen algún punto que exponer puede ser el momento no eran 6 6 son como 6 si hay sillas ahí para ver ¿es paralelo? ¿cuántas está? ¿cuántas está? ¿cuántas está? ¿cuántas están paradas? ¿la judea? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? Bueno, hace unos días estuve hablando con el comité de la judea del año 2017 y nos pedían un espacio para dialogar con nosotros junto con su petición de apoyo con todo gusto los resiéntense por favor con gusto le dijimos pues que que los escucharíamos ahora y pues pido a ver ¿quién va a hablar tú Alejandro? no, maestro bien mucho gusto a todos soy la maestra Ángeles a la mejor no me conocen bueno pero la mayoría creo que sí todos me ubican bien somos una parte de los integrantes de la parte de la coordinación de la judea en este año nos preside Alejandro Rosas en la tesorería estamos Ezequiel Pintero y María de los Ángeles y como secretario está Francisco Casas tenemos varios departamentos en la parte actoral está la maestra Lujita Guerra en escenarios y sonido está José y Alonso en utilidad Miguel Camacho comunicación Gaby Navarro y en recaudación de fondos el profesor Jesús Rubio y Samuel Buenroso entre las Quincay repercute todo el trabajo somos alrededor de 30 integrantes nos reunimos ya en la fase terminada alrededor de 150 agentes más o menos entre actores organizadores gente de apoyo que se integran con nosotros a 2017 estamos creyendo la parte de finanzas en la que me toca nos toca a Chequeyamil entonces creemos que este año más o menos para sacar el evento necesitamos alrededor de 125 mil pesos en escenarios realizamos la última cena en la oración del vuelto Sanedín en Caramoso el templete de Herodes y la estación del Sepulcro más en ello gastamos en manta en pintura en agua en herrería pintura en aerosol fletes gasolina más o menos alrededor de 20 mil pesos en sonido es lo que se va un poquito más grueso el porcentaje por los costos porque no contamos con un equipo nuestro ahí más o menos andamos entre templetes y sonido alrededor de 46 mil pesos en lo que se invierte en vestuario y caracterización más o menos son alrededor de 14 mil pesos en telas en pago de costureras accesorios pinturas así que para las diferentes caracterizaciones en utilería son los desde cascos de soldados andamios antoruchas preparaciones fletes soldadas renta de grúa y de trocas que necesitamos para los diversos las diversas certificaciones entre otros pues se provee el agua desde los ensayos hay refrigerios se prevé un botiquín lo que viene siendo este también en los refrigerios para el jueves antes almuerzo comida cena viernes es nada más el refrigerio refrigerio que se les ofrece a todos y estamos pensando en la renta de una pantalla de para este año que más o menos anda oscilando entre 16 18 mil pesos aproximadamente todo esto nos da este gasto de 125 125 mil pesos el año pasado nos dieron la oportunidad de apoyarnos estuvimos aquí también nuevamente con ustedes nos apoyaron con 60 mil pesos mismos que se comprobaron por medio de facturaciones y con toda la factura y quedó ahí lo demás los otros gastos de donde los sacamos bueno de loteo de tocarles puertas al comercio con patrocinios vendiendo vendiendo pinceras camisetas para ir sacando incluso al final tuvimos que hacer una rifa porque nos quedamos con una deuda como de 8 mil pesos de 8 a 10 mil pesos nos quedamos con una deuda tuvimos que hacer una rifa para salir al tope aun con la rifa bueno lo que se gastó el año pasado fueron alrededor de 105 mil pesos sacamos como 100 el caso que nos quedaron 100 pesos en fondo fue lo que nos quedó para iniciar 2017 a grosso modo más o menos les doy una panorámica de lo que nos conté ya en en su momento los muchachos van a no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta igual hay un libro de un registro donde llevamos bitácora de todos los gastos en que se gasta y todo respaldado con facturas o notas o este orden de orden de servicio si está a sus ordenes cabe aclarar pues como parte que soy del equipo coordinador que los gastos de vestuario por ejemplo algunos dicen por qué tanto un vestuario pero básicamente esta parte solamente de los actores que año a año se cambian pues no son los mismos por ende pues las tallas no les queda pues el vestuario como es Jesús María Herodes Pilatos la mayoría del vestuario en cuanto a pueblo general sacerdotes soldados es el mismo lo tenemos ahí en resguardo igual los escenarios la mayoría de la mayoría está solamente lo que realmente se necesita cambiar o modificar para que no haya una confusión de que que hacen cada año con el mundo de vestuario el mundo de río o esas situaciones generalmente quedan los almazones las estructuras como se permanecen al interperien se echan a perder lo que viene siendo la muerte y la estimulación me da mucho gusto gracias por su atención mi nombre es Alejandro Rosas para mí es un orgullo en nuestra situación pues participar en la judea tenemos una tradición de judea de aproximadamente 40 años 42 años continuamente cada año atrás hace mucho tiempo por ahí hay unos registros que nos habla aquí en 1890 1890 1800 por ahí también tenemos la tradición pero en el retomar de esta tradición nos hemos involucrado tanto el equipo nosotros como equipo y esta tradición nos llena mucha satisfacción hoy por hoy estamos muy orgullosos de ello nos implica pues la cultura a nivel municipal la cultura una tradición cultural espiritual religiosa que de alguna manera pues influye en todo el municipio si es que no se han dado cuenta algunos municipios pero lo que es la cabecera municipal pues nos llena de satisfacción es una tradición pues que nos motiva hoy por hoy porque el nombramiento nos llama la atención el nombramiento del Cristo y nos sentimos muy motivados para seguir trabajando queremos mejorar queremos mejorar estamos en una comunicación en el equipo y queremos continuar con esta tradición mejorando para que para que esta representación sea un un preámbulo que abra un preámbulo ascendido de Cristo es como cada año es la pasión muerte y la resurrección pero en este caso la pasión que viene siendo la aprehensión viene siendo el juicio el diacusis y la crucifixión y se tiene algo más que viene siendo por ahí que presentar pues como el sepulgo que en años ocasiones en otras ocasiones no se tenía que se tiene ya su punto y entonces da el preámbulo damos el preámbulo pues para el pedido de Cristo que hoy son su nombramiento pues nos sentimos muy orgullosos pues de de saberlo y esperamos mucha asistencia de muchas de muchas partes del municipio de muchas partes de Jalisco nos comentaba el doctor que a nivel Jalisco pues no hay nombramiento que se recibe y nosotros esperamos pues de alguna manera continuar con ese apoyo que ustedes nos han brindado que vienen siendo los recursos los recursos económicos de recursos humanos pues que de alguna manera trabajamos muy algo a mente porque se nos hace difícil también el recurso humano los actores algunas representaciones del pueblo y los invitamos de alguna manera pues a que ustedes también se sientan partícipes últimamente nos hemos sentido muy orgullosos porque las familias completas las mamás con sus niños las mamás invitan a los niños a sus hijos y los hijos invitan a sus mamás algo que nos ha motivado mucho también entonces vestuarios hemos crecido en vestuarios para los niños para las mamás en lo que es pueblo se inmunucran y quieren estar dentro para servirlo para sentirse parte de esta tradición los invitamos a que de alguna manera sigamos esta tradición que nos llena de orgullo y gracias por su atención y es regaloso también en algo que comentar también otro punto importante en la logística que nos apoya en el ayuntamiento dentro de la logística nos gustaría tener una reunión como lo había comentado con los siguientes departamentos que son tránsito y vialidad padrón de licencia seguridad pública ecología turismo comunicación social obras públicas alumbrado público protección civil encargado de auditorio encargado de transporte y este lógicamente la la regidora de cultura este pues la logística implica muchos departamentos del del ayuntamiento nos han apoyado bastante y nos gustaría nuevamente que nos pudieran apoyar dentro de la logística y oportunamente en su momento ya podemos reunirnos con todos los departamentos para volver a acertarnos a la mesa y explicar detalles por qué no recargar cada acudicimiento de salud no nada más simplemente somos somos un grupo alto que no no percibimos ni un cinco ni otra vez el este año pasado ni siquiera un paso de agua tuvimos de agarrar del dinero que porque tuvimos que conseguir para acabar de pagar todo pero ella testiga de que es bonito estar dentro de la actuación de la actuación ¿verdad? no sé si está equivocado no sé si te he equivocado de que no te gustó si te gustó entonces nosotros no percibimos ni un sueldo damos tiempo de nuestro tiempo no tiempo del que nos sobra que es muy diferente el que dices tú vas pues no tengo que nada que hacer voy a presentarme no eso no te satisface o sea hay que dar tiempo de nuestro tiempo dejar nuestro trabajo para ir así para el como dicen para ahí nos pago porque vayamos a entonces esa es la misión de nosotros que no tenemos ni un sueldo de nada y lo hacemos la verdad sinceramente lo que nos satisface es de que la gente de afuera nos diga ¿saben qué? que bonito les quedó o qué bonito les salió decían los compañeros que venía gente del municipio que venía gente de fuera de Jalisco por ahí en un registro vienen gente de otros países y no se han percatado que vienen gente de otros países y esperemos que entre más más va 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 si ustedes se fijan les decíamos al doctor si ustedes se fijan lo que es la judea de San Martín de las Flores que a nivel de Jalisco es la número uno si la comparaban con la de San Martín nosotros la llevamos adelante no más que desgraciadamente ellos empezaron ellos empezaron y ahí si la suelta papá al gobierno y se avientan pero si ustedes ven una judea con la que está ahorita es un círculo la de ellos con la comparación de nosotros porque la de nosotros está bien centrada en lo que es lo religiosamente y eso es lo que nos llega de satisfacción de que la gente diga ¿saben qué? ¿qué bonito lo están haciendo? con mucho sacrificio pero lo hacemos ¿ok? gracias es un evento nada más para cerrar un poquito es un evento pues que es del pueblo y para el pueblo no para nosotros aunque ya José nos halaga que otra gente reconozca que salió un poquito mejor las cosas que en el año anterior si nos halaga pero más que nada lo bonito de esto es que todo el pueblo se involucra y es la satisfacción más grande ayuntamiento iglesia sí todo mundo desde su perfil nos van sumando y la misma gente que no son actores profesionales sino el mismo pueblo entonces esto es lo más interesante y decimos otros que es el milagro que se repite año y año y quienes han estado con nosotros de alguna manera involucrado que me van las caras aquí presentes este bueno pudieran dar testimonio de ellos si no tienen ninguna pregunta nos dejamos continuar si vamos a contar con su apoyo la parte económica es la que nos interesa mucho perdón con mi parte pues también cuenten con mi apoyo que voy a estar apoyándolos es una experiencia muy bonita los invito a mis compañeros que se den una oportunidad una pregunta una pregunta para el apoyo pero también voy a estar ahí participando nada más aquí traemos aquí traemos cosas que se hacen para trabajar si gustan ustedes pueden tomar alguna o alguna pulserita o alguna camonía de parte de cultura y turismo se tiene ya un plano operativo para la de cristo sería bueno conjuntarlo también con ustedes que se encamblan para poder que sea lo mismo no me quedó claro hay un plano operativo de todas las áreas que involucraron para la de cristo sería bueno que también ya ellos participaran dentro de la que se cruzan en los momentos ya lo hemos visto en los momentos lo hace saber y ya saben las órdenes que también hay yo les ayude a pensar en los ciudadanos lo sabemos además hicimos anticipar ya tenemos días trabajando anterior a esto para que para ir planeando visualizar y motivarnos motivar a la gente si por ejemplo el de seguridad pública hizo su plan el de protección civil cada uno ya lo tiene de alto tiene una copia ya si de hecho estamos esperando pues la autorización de ellos y ya sentarse y enseñar ese plan para ver si en que momento se pueden apoyar en lo mismo en el mismo plan por decir de hecho ese fue mi siéntense de hecho ese fue el planteamiento que les hice a ellos que nos involucramos mucho con el entendido de Cristo pero por desgracia como que nos sentimos si demandados por un apoyo lo otorgamos en la medida de las posibilidades pero como que estamos alejados de la judea como que la judea es algo muy aparte y nuestro compromiso fuera los Cristos yo les planteaba la vez pasada por eso que vinieran hoy lo plantearan y que a partir de ya empezar a tener esta serie de reuniones con seguridad pública con protección civil todos porque nuestro evento si como que la cereza del pastel porque es la primera declaratoria de patrimonio cultural del estado entendido de Cristo en San Martín Hidalgo y estamos muy orgullosos muy contentos pero nos sentimos con una enorme responsabilidad por como vamos a responder a esa declaratoria no sabemos si venga el gobernador a hacer la declaratoria aquí no sabemos si sea la secretaria de cultura no sabemos quién pero alguien va a venir del gobierno del estado ojalá que fueran los dos pero bueno quien ellos decidan está bien y seguramente que junto con eso el hecho de que es la primera declaratoria va a traer mucho turismo pero si debemos de entender que no es solo el tendido de Cristo que la Judea es parte que la semana santa completita es toda una fiesta de San Martín de hecho aquí lo estamos manejando en la introducción que se hizo el trabajo ese lo manejamos que la Judea que tiene un marco el tendido de Cristo y que ese marco es la Judea que no es solo el que está marcado por ustedes por eso es muy importante que vayamos conjuntos en que momento podemos hacer lo mismo y usar los mismos elementos y usar el mismo plan que ya se tiene el plan operativo si porque por ejemplo para el tendido de Cristo la Secretaría de Cultura nos exige una serie que no haya vendimias en el área de religiosidad que allá sea puro asunto espiritual místico y la tradición pura que no se mezcle con ventas que las ventas estén en la plaza para que haya orden respeto y por lo espiritual el año pasado se hizo el intento y les fue muy bien a los comerciantes no querían no querían y les fue muy bien de hecho a las 10 de la noche ya no tenían cena ni nada entonces ya aceptaron eso ya es un avance para este año tratar de cumplir lo más que quieran ellos de hecho no están hasta ni los típicos hemos podido sacar porque a todos están listos bueno la Secretaría de Cusco estamos en la espera pero el plan está listo y si se está manejando como que todo me gusta pasen la fuerza a los clientes sí pero pero no sólo pues eso no lo comercial yo le decía a ellos que igual a nosotros nos dicen que haya protección civil aquí que los baños acá que seguridad pública aquí pero nunca nos hemos sentido con el compromiso con la judea cuando ellos tienen necesidades en su recorrido de protección civil tienen que tener sueros qué sé yo allá sobre todo a la hora de la crucifixión de tránsito y vialidad por eso la invitación a que ahora nos sumáramos desde antes sin pretenderles quitar a ustedes su patente de esa judea pero de qué manera podemos estar comprometidos sí con los cristos pero también con la judea que no lo veamos no solo como una carga así como y hay que dar ese otro apoyo sino también un ingreso porque va a enriquecer la imagen de San Martín entonces yo les decía que empecemos a reunirnos también con seguridad pública porque a ver cuáles son sus necesidades y luego vernos en conjunto a lo mejor no lo sé a lo mejor una representación de dos de ustedes que participen en esas reuniones de lo de los cristos porque va a ser la misma historia protección civil va a estar para ustedes y el viernes santo ya después de la crucifixión pues va a ser para los cristos pero el dispositivo de seguridad y de protección va a ser el mismo pero que estemos de acuerdo en eso cuántos agentes calculan ustedes que en la judea deben andar al pendiente que necesitan por lo que han vivido de atención por parte de protección civil y de seguridad pública porque no deja de haber sus cosas aprovechando que hay mucha gente más de algún Vivales puede meterse a ver que saca de por ahí y comercio ya ven que ustedes hacen también que tasas que camisetas también vuelven de acuerdo dónde van a vender qué van a vender cada quien porque también yo decía y eso también tiene su propio logo usted tiene el propio logo entonces todo eso que se conjunta y que sea una sola un solo cuerpo pues por lo mismo evitar problemas por ejemplo que se dieron que ellos me comentaban de descortesías y maltrato entre la gente de la cultura de casa de la cultura y ellos donde había un escenario aquí cerca de la esta bandera y ellos se pusieron ahí como un kiosco de información o de tumibri donde oiga que estamos aquí nos vale nosotros estamos aquí a llegar a esos acuerdos pero de hecho también en la parte de ecología por ejemplo cuando nos hacían falta unas ramas para el huerto y también casi los llevan se los llevan a la comandante entonces nos quitan los espacios y tiempos que los tenemos a veces apretados para hacer liberalizar nuestros escenarios pero si hace un solo plan o sea y lo que más de verdad yo le agradezco a la doctor y a todos ustedes por querer de alguna manera ser parte de esto eso nos motiva también a nosotros de verdad a sentirnos un poquito cobijados porque de repente si se siente seguro como un poquito a ese lado nosotros vamos a hacer el análisis y luego ya ya le decimos cuál va a ser la expectativa las condiciones no están nada favorables el primer punto que hay en suave les comento donde el congreso del estado nuestro diputado se hace llegar un atento exhorto a todos los sitios y cinco municipios para que en el ámbito de su competencia analicen y presenten al poder legislativo modificaciones a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios vigentes en efecto de revertir unitar incrementos y todo eso modificar los supuestos de gastos de ingresos para el 2017 a fin de disminuir los recursos asignados a gastos superfluos que no sean estrictamente indispensables como lo son comunicación social publicidad difusión de imagen alimentos viáticos combustibles eventos el congreso no está diciendo le van a dar este es un evento vamos a ver como en la medida de lo posible no los desamparemos vamos a buscar darles más que el año pasado yo estoy seguro que mis compañeros lo autorizarán ya veremos donde más le apretamos porque a mí lo personal yo creo que a todos nos queda claro que va a ser el evento más importante de nosotros en San Martín del año y de muchos años por la venida de autoridades estatales por lo que significa ser los primeros con una declaratoria de patrimonio cultural del estado de Jalisco entonces tendremos que hacer algo digno y que busquemos pues hacer llegar recursos nos lleva a una corresponsabilidad pero estamos conciertos por ahí tenemos testimonios ya para terminar de personas que nos motivan muchísimo hay una persona por ahí que nos comentaba que tenía 20 años que no venía para el tiempo de la Semana Santa y de Pascua y nos decían que quiénes eran los actores quiénes cómo hacían para los escenarios y quién los ensayaba quién ensaya a los actores y yo les comentaba somos del pueblo tenemos muchos años trabajando participando hacemos lo mejor pero qué bueno que les haya gustado estoy impresionadísimo de lo que ya han hecho venía en otras ocasiones pero hoy voy a venir cada Semana Santa entonces hijo de eso nos motiva muchísimas personas y así hay muchos testimonios pero esta persona me lo acaba de decir el año pasado recién que habíamos terminado con lo de de la judea y eso nos motiva muchísimo y esto mismo que la logística pues que nos sumamos les comentaba ellos como el señor cura nos convocamos nos reunimos todas seguridad protección etcétera el señor cura el tepehuaje buena vista bueno todos estamos haciendo ese ejercicio para que las fiestas en general salgan mejor así que con más razón en esta que será nuestra mayor fiesta del año con toda seguridad pues gracias gracias por su visita tenemos todos como yo de fuerza gracias gracias Nos vemos en la siguiente reunión. Sí, perdón. Nos vemos. Adiós. Y a la Secretaría de Cultura lo podríamos sacar también. Pues todo. Porque no ha empezado con su promoción hasta que no termine de darle listo bueno todo, porque tendrán que promocionar también a nivel Estado. Pero junto con la promoción a nivel Estado, pues tendrán que venir recursos también. Esa es la esperanza, pero en la condición que está el Estado tan austero. Pero bueno, yo te voy a declarar también. La lucha la estamos haciendo, pues. Pues yo me gustaría, pues, los escuchamos, que veamos a ver qué nos va a dar el gobierno del Estado y que en su momento ya definamos en otra futura reunión cuál va a ser el monto, ¿verdad? Pues tendríamos que, yo pienso, que tendríamos que apoyarlo. Bueno. Pues siempre se les ha apoyado. Tienen como cuatro o cinco años que hicieron asociación civil, pero ¿te acuerdas que antes que te lo hacían? No, todavía no se concreta. ¿Tú bien se concreta? ¿Tú bien se concreta? ¿Sigue siendo el grupo más? Sí, sigue siendo el grupo más. Bueno, ¿por qué no por el costo? Como siempre estamos a raya con los presupuestos, luego el trámite cuesta entre ocho mil, diez mil pesos, para hacer una asociación. ¿Hace salido? Sí. ¿Ese ya necesita algo más? Sí, más apoyo. Yo pensé que ya estaba en la asociación civil. Había preparado con Blas el año pasado, me decía que ya había ido a nuestro mamá. Ah, pues anda ahí, profesor Blas. Sí, también. Ahora ya dejó la estafaela al campo. Sí. Voy a tener algunos años de presidente. Yo me quedé con la sensación el año pasado, como que le faltó un poquito algo, algo a las más actividades en la Casa de la Cultura Maestra. Como que hubo espacios libres, cuando se aprende a Jesucristo en el huerto de Jezabaní. Y ya como que se quedaba el turismo bueno y ahora qué. Yo les he propuesto muchos años que hicieran. Como que meterle algo a algunas actividades, sea en la plaza o en la Casa de la Cultura. Porque sí, con nosotros no hay problema, nos vamos ahora a dormir y a descansar, pero la gente que viene de afuera, como que espera algo más. Es que quieren hacerlo muy apegado a los pasajes de la Biblia y de los nacimientos y el huerto. Y entonces hace varios escenarios. Y los escenarios que el huerto, que se van a Herodes y luego que a Pilatos. Y en ese inter la gente se desvía mucho. Entonces, no sé, yo siento que la logística ahí debería de hacerse ya bien establecido. Algo, dar a conocer mucho esos espacios. ¿Por qué si se pierde la gente? ¿Qué hora Herodes? Hola, Pilatos. Yo les había propuesto en algunos años, cuando yo estuve en Cultura, que por qué no hacían un solo escenario, un tríptico. Que de tres escenarios en uno. Y que ahí mismo fuera con Herodes, con Pilatos y la otra. Y ya el huerto en otro lado. O sea, un solo escenario. Y que ahorita tiene mucho juego de luces. Se prendiera uno cuando actúan uno y el otro. Que se fuera un escenario. Y que la gente no se moviera en lo básico de un escenario, un tríptico. Tres escenarios en uno. Y con luces apagar uno, prender el otro. Última cena, el otro desfilato. Y ya la aprehensión allá en su huerto. Y o sea, pero que no fuera tanto ese espacio que dice. Yo sí lo he visto eso. Bueno, yo me refiero más que como que ya cuando termina la actividad del noche. Es que lo llevan preso. Queda un vacío. Y ese vacío como que el turismo, la gente que viene de afuera. Ya no hay que hacer. Exacto. Como que ya dijo. Es que lo llevan preso. No, pero lo que se refiere al licenciado es que, por ejemplo, termina la judea a las 10 de la noche, por decirlo así. Y ya que hacemos de 9 en adelante. Lo prenden, lo dejan preso y ahí se acaba. Se acabó, como que le falta meterle algún evento cultural en la Casa de la Cultura, en la misma plaza. De hecho, ahí debe de estar una exposición permanente. Lo mismo pasa el sábado. Termina la noche del viernes del Tendido de Cristo. Si el sábado para los turistas ya no hay nada que hacer. No hay nada atractivo que se pudiera. Pues esas son las actividades que al hacerlas en conjunto con ellos se les puede subir. Y ofertar. Se me ocurre, bueno, hay eventos que se pueden programar para eso, pero es difícil encontrarlos. ¿Cómo se llama esto? Este que se hace en la Casa de la Cultura. Es como poesía. El romancero. El romancero, lo hemos hecho. El romancero, tiene que estar en posición de pintura permanente en esos días. O sea, tiene que haber actividades. Algo que a mí me parecía. El romancero no es que ha encontrado en mí. Algo que a mí me parecía, que la marcha del silencio es algo muy bonito, pero como que van todos amontonados, uno detrás de otro sin orden y no sé cómo trabajar. Ahora, en una de las reuniones que tuvimos con el grupo de, bueno, con los directores de cada área, de las que van a estar involucradas, Martín, el de tránsito, opinaba algo muy importante que me pareció, pero platicar lo primero con la señora cura, porque dice que se cruzan cristos con la marcha. Entonces, ¿por qué no convencer al señor cura de que la marcha del silencio con la hora del tendido de Cristo, lo más fuerte? Entonces, quedan los cristos sordos. La hora de 8 a 10, que es la hora más fuerte del tendido de Cristo. Y dice, ¿por qué no convencer al señor cura de que la marcha empiece allá arriba? Y se vengan y dice, ya va quedando la gente libre del área allá. Incluso también los camioncitos y eso, que lleven a la gente al barrio viejo y allá la dejen, para que ya caminen al barrio nuevo. La gente, el año pasado, hubo muchas quejas de que no quieren ver esos cristos, quieren ver el área de Cristo viejo. O sea, yo acompañé a los camioncitos y dice, pero yo queremos ver a los cristos viejos, esos cristos de los demás años. Entonces, ¿por qué no los camioncitos todos llevaban a la gente allá a la flecha? Que caminen ya la gente viendo a los cristos viejos, para venir a cenar, ya de aquí verán otra área. Entonces, me pareció muy interesante la propuesta de Martín, pero ya nos reunimos otra vez para ver eso. No ha quedado establecido de dónde empezar, de dónde los camioncitos. Pero me parece interesante, hay como de tránsito, que dice, se cruzaron las dos cosas y la gente no sabe si iba a la marcha de silencio o al tendido de Cristo. Entonces, si lo que vamos con el señor cura y acepta que la marcha de silencio empiece de allá arriba para acá, y así como dices que no vaya la gente aglomerada, que como es, debe ser marcha de silencio, pues se acabaría temprano y ya la gente queda libre para los cristos. Pues eso tendrá que verlo, pues, e invitar al señor cura también a que nos conjuntemos como para otros saber hacer la fiesta, tratar de darle más lucidez, ¿no? La marcha de silencio es muy bonita, pero le falta, le falta orden, disciplina, que no vayan amontonados, hay como que cada quien le da la gana, sino en filas de tres, de tres, para que se haga. Y más el año pasado se hubiese desorden, el año pasado yo me quedé desde ahí de la gente que estuvimos llevando a los cristos hasta la marcha de silencio, y el año pasado hubo mucho desorden en la marcha de silencio. Sí, algo pues tendremos que hacer, pero hacerlo bien en su momento. Y decirle a Martín que explique el porqué, o sea, las cosas de realidad y eso. Como el motivo, pues, para… Y dice, ¿y así ya me deja el guía de mí? ¿Ya podemos cerrar la calle? Sí, lo estoy anotando para verlo en la siguiente reunión de logística, en según punto a tratar. Y la Judea, pues, que se define que no ir, y es otro… Es otro detalle. ¿Otro detalle? Bueno, seguimos con el mismo… Y no chocaron, porque sí chocaron el año pasado, Judea, con el tendido de… Con el tendido de… Hasta nada, pleno, por el puesto de las dulceras, y de eso. Sí, con el mismo punto de asuntos generales, el doctor Alberto tiene otro punto que tratar, para seguir ya con la oportunidad de cada uno de ustedes. Bueno, miren, esto es algo que tengo una encomienda. De la Asociación Civil de Proconstrucción de Santuario, Guadalupe, y que tiene que ver también con el Ayuntamiento. Ustedes saben la historia, que conozcan el santuario, cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha venido construyendo, y me han hecho una petición que tiene que ver con esto. En el año, en sesión de Cabildo, número 15, celebrada el 9 de agosto de 1997, ¿saben qué? Esta fue una de las peticiones, cuando el fraccionamiento, que conocemos todos como de Godeleva, pues, que no es de Godeleva, pero la familia lo fraccionó. Pidió, pues, que dentro de las áreas verdes se construyera una iglesia. Esta iglesia, en diferentes momentos, se fue construyendo con muchas dificultades y pasando por algunas modalidades. En esta sesión número 15, repito, del 9 de agosto del 97, aquí el algo subrayado, dice, se presenta una comisión nuevamente, porque ya habían venido una vez, viene nuevamente, de la iglesia, no dicen de cuál iglesia, pero de las fallas que a veces, al momento de escribir, uno piensa que está suficientemente aclarado y luego no, pero ratificando la petición hecha anteriormente de donación de un área de 60 por 60 metros, en el fraccionamiento Nuevo San Martín, propiedad de la hecha Ayuntamiento, la cual es aprobada por unanimidad, comisionando obras públicas municipales, para que delimite dicha fracción y auxiliará a la comisión en el proyecto que pretenden realizar, el santuario en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta donación fue hecha a una comisión de gente que se presenta y que ya era la segunda o tercera vez que venía, y viene como a una comisión de gente. Luego, pasan los años, se hace esta donación, la señora Mele y su grupo de esa comisión empiezan a trabajar, a juntar recursos, y esos recursos, pues se empiezan a limpiar, a levantar un cerco perimetral, a trabajar con la Noria y unas pequeñas obras, y se empieza a dar forma a este proyecto que luego crece y ahora se encuentra tan importante. Y quien no lo conozca, le invito a que vaya y lo vea, cómo está quedando ya con plafón colocado, con luces, con lámparas, es realmente un edificio de que vas a sentir muy orgulloso, Martín. Bueno, en acta número 28, del 20 de diciembre del 2001, hay un punto en este sentido. Se da lectura al oficio de fecha 18 de diciembre del 2001, firmado por el señor cura de la parroquia de esta localidad, senano Luis Zúñiga, y el padre de la misma parroquia, senano Enrique Ramírez, así como por la señora Amelia Rico Díaz, representante del Comité Guadalupano, entonces ya era un comité guadalupano, y el señor Carlos Medina, presidente de Proconstrucción Parroquial, en el que solicitan para ampliación el terreno de Santario Guadalupano, una fracción de terreno de 20 metros por 60, porque primero iba a ser un templo chiquito, y luego ya el proyecto fue más grande, para sumar 1.200 metros cuadrados, fracción de terreno de las áreas verdes de la propiedad municipal, y que se localiza en el fraccionamiento Nuevo San Martín. Una vez analizada esta solicitud, este ayuntamiento autoriza la adornación de la fracción solicitada, y es firmada por todos los regidores en su momento. Primero era una comisión, la segunda es un comité, y finalmente, el señor Pura Luis Zúñiga, pues comenta que esto va a ser muy difícil, que se construya, que se constituya en una asociación civil, que pueda dar recibos, que reciba donaciones, y que permita que esto se construya, pues más rápidamente, y así se llega a la construcción, a la inversión más grande que se hizo en este año 2007-2009, y después ya poco a poco, en este tiempo se hizo la obra negra y todo, con recursos de 3x1, que en ese tiempo se autorizaba, gobierno federal, estatal, municipal, y beneficiarios, los del comité, y bueno, se plantó la obra negra, lo más caro, y ahora ya está llegando a su última, tercera parte, que ya está encarrada, ya tiene plafones, ya está iluminada, ya tiene vitral, se ahí va. Entonces, en el 2007-2009, el proyecto no ajustaba, pues, hacía falta el área del sacerdote, donde suponía que iba a ser la casa del sacerdote, la sacristía, y en una pequeña bodega, entonces, en esta, ya en este momento, ya se hace un concentrado, tengo aquí un documento, dice, en el acta de ayuntamiento número 1, de sesión ordinaria, de fecha 13 de enero del 2009, asentada en el libro de acta de este ayuntamiento, en todo el cabildo, en atención a solicitud presentada por la Asociación Civil San Martinenses Unidos, por Construcción de Santuario de la Virgen de Guadalupe, respecto a la donación de este ayuntamiento, de una franja de 6 metros, a lo largo del lado poniente de la actual construcción, para ampliación del altar, casas de sedotal, capilla penitencial y cochera del santuario, este ayuntamiento autoriza la solicitud, debiendo solamente respetarse el espacio, que será asignado al nuevo jardín de niños, a construirse en esa área verde municipal, en ese tiempo, estábamos gestionando, ese jardín de niños, que luego ya se construyó, primero en un costado, y resultó que había un error, con el terreno, y luego se cambia al otro costado, y es para el cual se pide, que se respete esa área verde, ese jardín que ya está construido, y quedó muy grande, y muy bien ahí. Entonces, dice que, pues que se hace esta autorización, pero ya a una asociación civil, San Martinenses Unidos, por Construcción del Santuario de la Virgen de Guadalupe, y estamos en un momento, en el que hasta se han generado, algunos conflictos, porque la misma quiriócesis, ya para ir reconociendo, y dándole vida a este templo, nos pide la escrituración de ese terreno, está donada, pero el conflicto radica, en que la donación es primero, a una comisión, luego un comité, y luego una asociación civil. cuando fuimos a ver lo de la escrituración, para preguntar, cómo procedía esto, me dicen dos cosas, una, que si nosotros somos los que estamos donando, nosotros tenemos que promover esta escritura, aunque no la paguemos, la va a pagar el comité, pero nosotros tenemos como que promover la escrituración de este terreno, pero luego, ahí viene, hablando con el licenciado Leno, me dice, el problema es, hay un conflicto, porque a quién se le va a donar, primero, una parte fue a la comisión, luego al comité, y ahora a la asociación civil, entonces, el licenciado Leno me dice, tiene que presentarlo al cabildo, para que se haga un nuevo acuerdo de cabildo, donde se aclare, que las tres donaciones, especificando, a un, a un, a un, ¿cómo eran los primeros? A un grupo, a una comisión, una comisión, una comisión, a un comité, y a una asociación civil, son, son, pues, ¿cómo se diría ahí, Francisco, a ver, ayudan a empezar como abogado? Lo que pasa, no sé si se escrituró, o nada más, no se escrituró, están las tres donaciones, pero no, no ante notario, no hay donaciones de, no, yo, ya fui a irme a preguntar al notario, porque me lo preguntaron, el doctor señor Cura, me dijo, oye, ¿qué procede aquí? Entonces, ¿cómo se, cómo se va a escriturar esto finalmente? Pues eso se da la asociación de los pagos, y ellos, ellos ya lo, lo manejan como tal, con todas sus reglas, y sus lineamientos, ¿no? Que la ley les, les obligue a ellos. Ya fui con el, y me dice, sí, esto hay que escriturarlo, o sea, están hechas las donaciones en cabildo, pero han sido en diferentes momentos, y a diferentes entes, pues, la donación. Entonces, legalmente, si ahorita es una asociación civil, tienen que especificar, que estas tres donaciones, son al mismo objeto, o ¿cómo se dice? Son para el mismo fin, y que por lo tanto, acordamos, que esta, esta, y esta, especificando, se donan, pues, a la asociación civil, a la, esta asociación civil, San Martínez, es proconstrucción de, y luego, ustedes la escritura, me dijo, la asociación paga la escritura, a ustedes no les va a costar un centavo, la asociación, la asociación civil, está dispuesta a pagar, el costo de la escritura, y una vez que se hace, la escritura, a nombre de la asociación civil, ya la asociación civil, va a escriturar, a las subispadas, nosotros no podemos escriturar, a las subispadas, por dos razones, una, porque nunca, nunca se le donó a las subispadas, se le donó a estas tres, que fueron evolucionando, hasta que finalmente, es la que existe, estos últimos años, ya varios años, ya nueve años, o diez casi, a esta asociación civil, y ya la asociación civil, tiene estas escrituras, y ahora sí, la asociación civil, escritura, a la arquidiócesis, porque ustedes no pueden donar, directamente a ellos, a la arquidiócesis, entonces, la petición, que, que, que quiero hacerles, es pues, si me permiten, pues, ya aglutinar esto, en una sola donación, aclarando, que es, a esta asociación civil, que es el mismo, que ha evolucionado de nombre, pero que finalmente, es la asociación civil, y ya con ese acuerdo final, ya ir a la notaría, para promover esa escritura, que repito, la asociación civil, está dispuesta a pagarla, no la vamos a pagar, nosotros no nos vamos a pagar, en un centavo, si, es un asunto, pues, relativamente sencillo, nomás es de voluntad, verdad, de que, de que ya, le demos solución a esto, finalmente, ya está donado, ya está construido el templo, y, y pues ya, no tiene sentido, no darle a esto, seguridad, o legalidad, verdad. ¿Está pagando el mismo, por todo, o no tendrá que escriturar? Yo opino que, si se tiene que motivar, porque hay bienes de interés público, y intereses de, de dominio público, siendo que si, en la misma acta, el municipio como tal, se tiene que justificar, con toda percusión, es una de las tres, porque se trata de la misma situación, aclarar, en ese sentido, pero también, aún la donación, que va a hacer el municipio, pudiera tener repercusiones, el puerto de una superficie, de esta naturaleza, hacia una asociación civil, yo creo que se tendría que justificar, lo que usted dice, que al final de cuentas, es un bien inmueble, que va a ser del dominio público, que ya está, que está construido, que ya se hizo, y hacer una serie de antecedentes, para curarnos en salud, porque así pudiera suceder, y de repente, alguna auditoría, ¿por qué te deshaces de este bien, de este patrimonio municipal, que equivale, a lo mejor, a millones de pesos, a condición de que, exactamente, entonces, si se tendría que motivar, en la misma acta, y a lo mejor justificar, el por qué se está haciendo, y hasta el mismo, uno de un historial, más o menos, la misma, para justificar, porque si pudiera, en un momento, verse, como que el municipio, se desprende, de un bien inmueble, de un patrimonio, a cambio de qué, o por qué, entonces, yo creo que si se tendría que, aclarar toda la situación, es un bien ya, de dominio público, que ya, de hecho, ya está de hecho, ya tiene tanto, construido, que está a la hora, de motivar, y justificar, porque si, si pudiera suceder eso, que se deshace del patrimonio, y a ratito, nos traen también, por ahí. A lo mejor, perdón, ahí el soporte, podría ser las mismas actas, de cabildo, anteriores, donde, podrían acreditar, ustedes como pleno, el por qué, a hoy, lo hacen, este, esas tres, lo, 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 lo vienen a recar en una sola, y el soporte, podría ser, las tres anteriores, fechas ya, de cabildo, donde se supone, que es donde les donan, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí les está diciendo? Sí. Sí. Que hubo, primero, una, una donación, cuando era una, una comisión, grupo, después se da, ajá, se da un comité, y le hacen una presión de donación, posteriormente se hace una asociación, ¿verdad? Y hacen una tercera sesión, sí, en la diferente administración, probablemente o la misma, y vuelven a donar otra parte, ¿sí? Sí. Entonces, lo que le están pidiendo ahorita, es de que, que ustedes como, como cabildo, prueben, que esas tres donaciones, este, abarcaría una sola, que sería lo que es la, la nueva asociación, entiendo al regidor, y comparto con él, en el sentido, que sí tienen que protegerse, para el efecto de que no vayan a, el día de mañana, decir, ¿por qué donaste? Bueno, doné, no, no, no es una donación nueva como tal, o sea, lo único, en esas etapas, ¿verdad? Exactamente, ese, ese sería parte de, de, del sustento y el fundamento, podría ser. Pues el sustento es todo lo que no, no estaría donando algo nuevo. Y aún motivar con la construcción que se tiene, con los programas que se operaron en su momento, porque sí, si ya de cuenta, no se me va a entender, yo tengo este patrimonio que vale 20 millones, cuando yo lo dono, primero tengo dudas que va a ser donación, porque la donación tiene ciertas reglas, para que sea donación como tal, este, puede llegar una auditoría de eso, ¿por qué te estás deshaciendo de un patrimonio, que legalmente es tuyo, que vale 20 millones, ¿por qué te estás deshaciendo de él? A lo tanto puede tener consecuencias, si no se justifica y se motiva bien, a ver, ¿por qué esos 20 millones lo estás donando, y en una asociación civil? ¿Para qué o por qué? No sé si se tendría que hacer un historial, un recuento de esto, porque sí puede votar, y se lo es sencillito, pero, pero sí puede votar, recuerden, hace poco salieron los medios, y traían a no sé qué alcalde, que unos terrenos que vendieron, que vendieron baratos, y que el valor era de millones, y que dieron unos 50 mil, o 200 mil, aquí va el grado de mayúsculo que era más, porque aquí no va a obtener el municipio, ningún contra beneficio, entonces, nosotros el municipio, no ha ganado ni se vende ni nada, es un área verde, y generalmente en esas áreas verdes, se construye en cada lugar, en cada funcionamiento, una iglesia, una escuela, que se yo, para hacer un parque, nomás es motivar y justificar, porque, sustentarlo, todo lo que nos platicó, toda la historial esa, sustentarlo, para que, y que se quede bien clara la lata, para que el día de mañana, no pudiera tener repercusiones, el deshacernos de un patrimonio, que forma parte de, y justificar, que ya es el dominio público, que va a ser un patrimonio, que va a ser el dominio público, que va a haber ciertas actividades, que se justifica, por las actividades, que va a tener el mismo. Y bueno, ¿por qué no nosotros, nos concretamos a, ya, a aprobar, y la parte jurídica, que se caiga de ver, todos por menores, en serio? ¿Por qué no, no te diría, que si trabaja, que me ayudaron a trabajar los dos, pues, fundamentando esto bien, para que, no hay ningún negocio, no se ha vendido, no hemos tenido ninguna ganancia, se han invertido, incluso recursos federales, ahí. Programa, sí. Bueno, que me ayudaran a hacer esta, para, para ya hacer este, este acuerdo de, de cabir, y ya, pues, darle, ir avanzando, y dándole seguridad, pues, este asunto. ¿Sí? Entonces, lo aprobamos. Bueno. ¿Tienen un otro punto? No, yo ahí, ya, ya, ya tuve muchos. ¿Tienen un otro punto? No, pues, no hay más, dudos, sí, sí. Hacer un comentario. Gracias, gracias, licenciado. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? No nos hay que entrar en casa, no, no. Sí, el legislador, por favor, Alberto. Sí, bueno, hacer un comentario, en base a, a los vertederos, este, ahorita hace un momento, se presentó aquí una propuesta de reparar, que fue aprobada el D6, y viendo la necesidad que hay de darle tratamiento a esos vertederos, se buscó por ahí un D6, y hay quien rente uno, para que se den una y más o menos, de lo importante que es, pues, la lengua de esa máquina, hay quien rente uno, al que viene también un D6, y cobra 120 mil pesos el mes, el mes, trabajando, trabajando, trabajando por día, las horas que sean necesarias, el D6, viene con su operador, y los 120 mil pesos son masiva, y aparte de eso, el ayuntamiento pone combustible. ¿Tienes que son máquinas que cobran caras? Es caras. Pues muy caras, muy carísimas. Claro. Es caras. Es caras. Es caras. Es caras. Es caras. No veo que no iban a salir, porque cobran en una semana, como 50 mil pesos. No, por eso me urge que ya nos autorizaran esto. Eso de rentas, todo es, te lleva. De manera general, la autorización para la renta. Usted ya se hicieron los templetes. Ajá. ¿Tambletes disponidos? De los disponidos. O sea, se paga muchísimo la venta, y con eso no la ventas, pues la gente tiene que tener ya a su equipo. No, no, la gente para las casas, no te queda sin ellas. Pero hay veces que es mejor eso, porque luego también las compras, como esos templetes. Si lo vamos a sacar, ellos también dicen, pues dónde va a quedar, dónde lo va a guardar, y luego el interior, y todo eso. No, pero sí, sí, es que sí salen más barato, comprarlo que rentarlo. Lo vivimos nosotros. Se lo compramos. Tendremos más barato comprar un templete que estaba rentando como se rentaba. Pues eso está también por un paro. Por si se llega a ocupar o algo bueno, ahí está una opción. No, pues ya está. Sí, es una opción. Ojalá que antes de un mes ya esté arreglado el trastorno, para evitar rentarlo. Pues ya reclímanes de todo que hay que abrir para revisar y ver qué se necesita. Por eso se maneja en una aproximada. Pero, pues sí, lo importante es ya que ya venden y salen bien, ¿verdad? Para que empiecen a trabajar en el tiempo. Bueno, vamos a acompañar. Gracias, con la intervención le ayudaría a que tuvo. Gracias. Gracias, doctor. Maestra, Andrea. No, por lo de colores del mundo que mañana tiene Gerardo la reunión con los comisionados ahí. Y yo le propusimos la otra vez, ¿verdad? Que si algún evento de esos pudiera salir a alguna comunidad, yo le decía, salí de la vista que son los más lejanos porque te pegó a Santa Cruz y los cruceros pueden venir más fácil a San Martín a verlos. Y que alguno de ellos saliera en esa ocasión. Se llevó la tarea, se llevó la tarea de preguntar allá a ver si es posible. Y dice ella que ellos se den cargo de los gatos, pues sería la cena en grupo nada más y tener los autos el lugar donde se llegan. Se quedaría muy cerca del hotel donde se espera. ¿Desde cuál? Se espera en la Y que va a Tequila y la que viene para acá para tarde. No sería, para ayudar un poquito, ¿verdad? Que no fuera todo aquí y sacar un evento donde se estén. Ojalá que se acerquen pues allá. No sería de alguna parte de los gatos. Se llevó la tarea para ver esa mañana o uno a cada lugar. Un día cada, un día un día bueno, ha visto otro día o saliente y otro día o salmatoria. A ver qué le dicen, a ver qué opción le trae, ¿verdad? Yo le decía que por lo menos uno saliera este año. Oye, ¿no? ¿Me van a dar la respuesta? Mañana tiene la reunión de Ardo con los coordinadores de ese evento. Gracias. Gracias. ¿Usted, doctora? Yo tengo una solicitud que nos hicieron llegar a usted y a mí a unas personas que te trabajan en donde dice lo siguiente. Dice, por medio de la presente recibo un corte de salud deseando que se encuentre en perfecta salud. Al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta a los vecinos del fraccionamiento con Pablo Segundo que son los que están hacia la secundaria del Tepehuaca en Tepehuaca de Morelos solicitan la electrificación y escrituras de dicha calle. Les solicitamos nos escuchar nuestra petición y si más por el momento esperamos una respuesta favorable a nuestra petición. Ellos quieren la electrificación y creo que las escrituras ya están en proceso y están aquí en la presencia y ya no se... Están por la comisión de regularización. ¿Es el que está por la calle de la Plaza de Tor? No. No, de la secundaria de la secundaria del Tepehuaca. ¿Hacia dónde? Hacia los guerreros hay con rango hacia el pacho. Enfrente a la secundaria. Enfrente a la secundaria. Enfrente a la secundaria es... Por eso digo sobre la calle de la Plaza de Toros pero para allá y a la derecha. Sí, sí, sí. Ese es el fraccionamiento con Pablo Segundo y no tiene electrificación. ¿De quién es ahí? Son varios vecinos. Aquí le firman quien te vea a la secundaria vea David Zarate y Huta Gutiérrez no sé quién es el dueño. ¿De quién es? Inclusión de hermanos. El y Marcela Flores de los palacios José Luis de la Luna y el de Arriban Gil Gutiérrez y José Guadalupe Gutiérrez y donde firman vecinos de los habitantes. ¿Es donde vive Sergio Chiles? Un hijo de Chile. El Julio. Un hijo de Chile. ¿De un hijo de ellos? 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 Ah, sí. Tiene unas firmas al revés o José Medina López María de Jesús López Calderón José Medina López y Denise Ortiz-Bez. Es una pequeña propiedad que lotificaron y que se están viviendo pero no tienen... Y es un fraccionamiento ya regularizado supuestamente que está en la fase final, en una fase final. Ajá. Entonces ellos piden la electrificación y pues se le dan un poquito porque no hay un área verde ni nada. ¿De esa caja? 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 Bueno, sí. A ver, si se le dan un área verde. Ajá. ¿De esa caja? ¿De esa caja? Yo tengo esa copia. Sí, se la hicieron llegar a usted. Bueno. ¿Se la hicieron llegar a usted? ¿De esa caja? Para pasar, pues, a obras públicas para irlo considerando dentro del caso? Sí, por lo de la electrificación. Fíjate, si hizo una electrificación que no estaba fincada. ¿Perdón? Que si hizo una electrificación ante Pehuajen o que no estaba fincada, ¿verdad? Antes hubiera llegado el estante. Exactamente. Si no hay más necesidad de esta que ya está fincada. Esta que ya está fincada. Y luego, aparte que te ayudaría mucho por la secundaria y no necesitará la secundaria. La secundaria debe ser de la área verde que vio don Manuel ahí. Ajá. Yo creo que sí. Sí, sí, Manuel. Sí, don Manuel. Pues yo creo que después de estar no hay que hacer el presupuesto para traerlo aquí ya cuando se autorice lo del ramo 33 que ya está por autorizarse. A ver, ahora hay pocos proyectos de electrificación porque tenemos que invertir ya habíamos quedado en el centro de salud de Buenavista y otros pendientes que traemos por ahí. Yo creo que no hay problema. Va a haber una asamblea de compra de MUN para autorizarse. Autorización por nosotros. Le vamos a dar trámite a través de... A la asamblea. ¿Van y pasan unos? En la asamblea no porque no, porque solamente estaba integrado por ciertos regidores y luego se pidió que se integran a todos. y ya se acuerdan en la última sesión de la asamblea. Para proponer esas cosas. Muy bien. Entonces, para que yo estén de acuerdo y me apoyen la norma de... De la aprobación. Llegó tarde, no se hacía esa calle. No se hacía esa calle. No se hacía esa calle en los dependientes. ¿Algún orden? Exactamente. Pero bueno. Rodrigo, ni modo, me da mucho... Me da mucho penal contigo, pero yo tengo un problema con Rodrigo. Yo creo que todos. Lo de transparencia, yo tengo mucho problema con... Bueno, ya sabe Rodrigo mi problema. Que yo no tengo en qué máquina subir mis cosas. No tengo... En mi casa tampoco tengo internet para poder hacerlo en mi casa. Entonces, yo no sé, propongo a que nos toquen una máquina aquí en el ayuntamiento o definitivamente que Rodrigo nos suba a los regidores lo de nosotros. Yo le veo otra cosa a esta página, Rodrigo. ¿Cualquier persona puede entrar y cambiarte lo que tú pongas o ya no? ¿Ya lo cerraste? Ah, ya lo confí. Él me ha hecho favor hasta ahorita lo hace, pero se supone que desde este mes en adelante ya nosotros lo tenemos que hacer y a mí eso para mí se me dificulta. Sí. Yo oigo que Susy le sube a mirar, yo oigo que Sara ya está aprendiendo y que se le cura. A mí me está ayudando un poquito Karen, Karen, pero bueno, vamos a estar así. Bueno, habíamos quedado acuérdate que iba a estar a mirar y vamos a poner otras dos personas que estuvieran trabajándoles con su espacio y sus máquinas para que todos los regidores se llevaran y ellos estuvieran ayudando a subir eso. Y yo creo que ya en estos días voy a hacer un movimiento allá abajo. Yo creo que sí, porque al barrio ya para dejar un espacio donde estén ellos tres nada más para entender porque ya se ocupa para transparencia. Mira, a propósito de eso, me sumo a esto que está expresando la doctora. Acaba de llegar una solicitud en relación con las ladrilleras y nos piden, ¿nos puede recordar Rodrigo? Todo lo que nos piden reglamentos, cómo lo estamos haciendo, el conocimiento con ellos, cuántos son, bueno. Permiso, regidorio, buenas noches. Buenas noches. Pido permiso para hacer uso de la voz. ¿Me concede? Gracias. Bien. En sí, nos llegaron dos solicitudes interesantes. La primera fue sobre las ladrilleras quieren saber cuánta contaminación generan, qué reglamentación tienen para poder trabajar, cuáles son los requisitos para los permisos que tienen que sacar. O sea, muy, muy compacto. Eso se envió a los 125 municipios. Lo que quieren saber, yo creo que es una persona que está haciendo un estudio de impacto de las ladrilleras a nivel municipal. Hay gente que se apoya, ¿no? para hacer sus trabajos de tesis, de maestría, y qué sé yo. Otra que nos llegó ahora también, y esta yo creo que fue una empresa, está pidiendo de protección civil todo. Desde el personal hasta equipamiento, hasta cursos que hayan hecho. es muy amplio lo que piden de protección civil. Y al final, ¿dónde relatan que es una empresa? Porque te hace la pregunta, ¿no? ¿Cuántos cursos recibieron en 2016? ¿Y cuántos cursos les gustaría recibir en 2017? Entonces ya, ding, 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 esto es una empresa que quiere vendernos algo. ¿No? Y primero quiere saber en qué estado de infraestructura está protección civil. No lo veo para nada mal, ¿no? La transparencia usada de manera productiva. Entonces, comentaba el doctor, y yo también le he dicho que tenemos que entrar a poner el lápiz fino a las reglamentaciones. ¿Qué creo yo que les hace falta el dirigente de ya? Su reglamento de las comisiones, que es lo que le va a dar vida a todo el trabajo que ustedes están haciendo a nivel comisiones. Y segundo, pues, el reglamento de los de la padrillería, el reglamento de ecología, que tiene que ya tenerlo probado, ya tiene que estar listo cocinado en el horno y sacado para adelante. Son muchas cosas que quieren intentar trabajar. Yo les comentaba también en el Cores al doctor que hace falta ya que trabajen en el tema de la unificación de comisiones, porque son 34 y tienen que ver el tema en que se hagan por lo menos que sean 12 o 15, que no pasen de ahí porque tienen que sesionar una vez al mes. Yo tengo en este momento que han sesionado 12 comisiones y las otras, pregunto, me van a tener que hacer llegar a los justificadores de que no sesionaron por X y Z. Todo eso tenemos que entrar a poner con la pifina. Vuelvo a decirles lo que había comentado en la sesión anterior, sigo sus órdenes para apoyarlos con el tema del reglamento, sigo sus órdenes para apoyarlos con el tema del material que tienen que subir y demás. si ocupan una capacitación extra y si ocupan que se les enseñe cómo generar los documentos en PDF, ahí estamos. La doctora es testigo que le dije, doctora, si quiere yo voy a la oficina hasta las 10 y media de la noche. Es más, le dije, le dije, doctora, le acompaño a Ternex para que vayamos a que le cambien su modelo. Llévenme la computadora acá a la oficina y se la arreglo. Pero no se raje, le dije, por favor, no se raje. Aprende y enséñese. No, vamos a tratar de adquirir si ustedes me autorizan a comprar un nuevo equipo para algo exclusivo de ustedes. Y cuando menos dos o tres personas que les estén ayudando a subir porque, pues compañeros, la verdad es que nos está tocando vivir una época muy difícil de gobernar. Eso de estar bajo la lupa y que nomás nos falta que nos pidan las huellas genitales, porque todas las huellas nos piden y todo, no, en serio, de veras, nomás, no hay falta. Se la cuento cortita y al corto si me dan permiso, hoy llegó una llamada telefónica y la prepa aquí en las actas de las comisiones que dicen. de las comisiones de las comisiones. Eso le digo, estamos en la lupa y todo el mundo quiere saber y ver todo y conocer y pues nomás porque creo que ya vieron los videos y ahora ya quiero ver el acta. Así que se necesita también que le trabajen a eso a que las huellas estén en tiempo crudencial, por ejemplo, sesionaron un día, por menos de dos días más y ya estén vamos a pasar al archivo estenográfico mientras tenemos el acta firmado. Se había pensado que el acta fuera firmado en la siguiente sesión pero pues igual a lo mejor lo buscamos de manera personal para que firmen cada una de las actas de todas las comisiones que ya sesionaron. Entonces voy a pasar de manera estenográfica a los archivos para que ya sean en plataforma. Por lo menos que la gente se vea que está el trabajo hecho, que no más falta firma. Y lo que nos dimos cuenta ahora que sesionamos es decir de que muchas comisiones tenemos cosas afines y que podemos juntarnos. Es que al fusionar las comisiones eso se acaba. Porque yo ya por ejemplo tienes comisión de mercados, comisión de rastro, comisión de otras, todas esas van en comisión de servicio público. Un solo nombre, comisión de servicio público. Comisión de cultura. ¿Qué juntas en la comisión de cultura? Turismo, educación. Turismo, tan, 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 ahí meten todo. Así lo vimos y ya lo solicitamos el capítulo pasado y nos autorizamos a ver que se van a unir las afines y tener un calendario de que sean menos la acción. Ya lo probamos pues. Y si nos dimos cuenta la verdad que tenemos afinidad. Lo que se tiene que hacer es representar las comisiones para cambiar los datos que ya están en la página. Hacer el punto de acuerdo certificado con cheque donde se unifican las sesiones tal y tal y tal en tal. Las comisiones tal y tal y tal en tal. Una vez que se tiene eso se modifica la plantilla que tenemos y ya va a ser inclusive un trabajo más eficiente para ustedes. Ya uno solo que suba ya no van a estar subiendo todos los de la comisión. No y aparte no van a andar como van a andar ahorita y se llengan tú y yo y luego mañana y hacemos cambalaje y hacemos prensa y no sale uno entre el otro y vámonos. Bueno, miren, insisto esto de pronto nos asusta y nos preocupa no poder cumplir en tiempo y forma con tantos informes yo ya le he tratado de buscar la parte positiva y te digo bueno lo que sucede y lo digo porque ya lo vivimos en experiencias previas acá éramos un municipio que le importaba poco a poca gente realmente los acuerdos salían de aquí siempre con la misma dignidad el mismo respeto a la votación y todo perfecto pero afuera a nadie le interesaba gente no conocía San Martín en lo interno acuérdense que el asunto de la educación cambió ahora se pone a investigar a los alumnos antes llegaban a ver al maestro y escribir una plana de lo que les decía ahora es ve e investigame y por el otro lado una de las maneras más fáciles de investigar sin que les cueste un centavo a las personas llámese alumnos maestros interesados en ciertos temas como sea una de las maneras más fáciles de investigar sin costo es transparencia porque ellos saben que al pedir la transparencia nosotros estamos obligados si no lo tenemos a conseguirlo como los negocios bueno si no lo tenemos se lo conseguimos igual nosotros tenemos que conseguirlo y tenemos que publicarlo y subirlo y toda la gente pues cada día dice oye pues que manera tan fácil de informarnos y ahora nos piden cuántos centímetros por cúbicos por segundo correr por el río San Martín la historia del río y bueno la que me hizo ver el comienzo de administración creo que si se las conté quería saber la cantidad de árboles que había en cada una de las plazas en el municipio el tipo de árboles personal que estaba a cargo de eso y cuánto se gastaba en el mantenimiento de los árboles en el año esa fue buena fue la primera entre muchas otras preguntas no eran las únicas esa fue una sola solicitud que tenía todos esos puntos pero muchos más puntos que es que dijiste pero es bueno pues porque a nosotros también nos está dando información con esa información enriquecemos al municipio porque antes no sabíamos muchas cosas de estas por ejemplo esto de los ladrilleros sabemos que es una fuente de trabajo de San Martín ya tiene tiempo insistiéndose en las ladrilleras y yo le decía a Rodrigo hace poco el día que me dijo llegó esto le digo bueno hay que poner unas barbas a remojar que quiere decir hay que trabajar en el reglamento de los ladrilleras el reglamento de ecología tiene un capítulo exclusivamente de ladrilleras pero ya nos piden uno exclusivo de los ladrilleras el detalle no, no, no yo que puede ir en mí o no pues en el mismo ecología trae ya un apartado todo un capítulo exclusivamente para las ladrilleras lo cierto es de que aquí está Jesús que no nos deja de mentir de que paga licencia porque paga licencia de que se genere empleo de que podamos cómo podemos combatir ante la situación de la necesidad de empleo de trabajo o cómo puedes tú atorar en la situación o sea es algo que que a la vez tiene doble efecto los vas a suspender porque no tienen licencia los vas a cuando se ocupan generar empleos cuando ahí se mantienen para la familia o sea pero si está un capítulo plenamente reglamentable de lo que viene siendo las ladrilleras en el planeta ecología bueno pues ahí es donde tú sopesas los paro no los paro o los obligo a que quemen con qué van a quemar que utilicen gas que utilicen y de dónde van a utilizar el gas son situaciones que tenemos que también como autoridad valorar y sopesar porque es una investigación a ver cómo lo hacen y ver si es porque es bien fácil decir a ver échale échale bueno sí pero con otro lado qué vas a descovijar para aplicar eso o qué vas a descovijar allá en la información no es que es toda una investigación ya desde ver cómo se ha si es que todos se investigan ¿por qué la prepa está pidiendo actas de arcochurio se dice porque ya les están hablando ahora se sabe que las comisiones trabajan que sesionan que acuerdan para traer al pleno los acuerdos bueno y eso despierta a los que tienen las materias de cívicas etcétera etcétera a ver pónganse a investigar esto pónganse a investigar esto pónganse a investigar esto es malo no es bueno de pronto nos sentimos fatigados cansados lo que pasa es que antes nos preocupábamos por cuántas gentes van a cear el pueblo cuántas gentes van a recoger la basura cuántas gentes están en el agua ahora nos tenemos que preocupar por toda esta información y qué va y lo más interesante es en el momento en que vamos a preguntarnos qué vamos a hacer con tanta información qué vamos a hacer con tanta es lo que en educación se está viendo o sea que información es la que sobra y al último se les enseña a que de tanta información escojan lo que lo que están buscando entonces se parte de unas preguntas de todo el mundo de cosas se les da el tema y saca cinco preguntas qué quiere saber de ese tema y no agarrar un libro y nomás copiar se da se llama lluvia de ideas se pone el tema en el centro y luego saca cinco preguntas esas cinco preguntas son las que vas a investigar ya no es lo que quieran sacar hay que caer un mundo de información eso que sobra ahorita nosotros tenemos subido ahorita en el servidor 41 gentes archivos 41 gentes archivos estamos hablando es un 41 gb de archivos es muchísimo cuando entramos en la administración 45 ¿y cuántos tienes ahorita? 41 y yo calculo que vamos a cerrar la administración con unos 90 así como vamos muchísimas y lo bueno que tenemos es un servidor que aguanta ya hablaron de cuatro ayuntamientos y ya se les autoriza el lujo ya no tienen cómo y nosotros estamos holgaditos un precito como le pudo a propósito me habló el alcalde de Arenal que si puedes ir a darles un curso ¿no te han contactado? no, no, no Arenal consideralo porque él es ahora es el que capacita va desde Mascota Talpa ¿te dicen Talpa? en Mascota en Teuchitlán en Magdalena no Magdalena fuimos a Tequilo no, el ayuntamiento Tequilo 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 fuimos a Tequilo la Huerta Tequilo 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 la Huerta Mascota Mascota era ahora la Arenal Cocula Cocula no no, ahorita Cocula trae un error de esta mesa renunció la titular de la apariencia trae un problema fuerte Cocula entonces Arenal Arenal para que te comunices si pregunta que si cobra ¿qué te digo? es eso es un orgullo que lo están pidiendo voy a hablar con el doctor y siempre que voy voy con la organización del señor presidente en ese momento me he movido por afuera es interesante que lo piden de todos los colores de todos pero para la computadora no hay más que Rodrigo bueno entonces terminamos ya Sara muchas gracias creo que creo que hemos tenido una sesión muy productiva a pesar de lo largo y de tantos temas que se trataron todavía estamos aquí entonces muchas gracias por su participación por los avances que tuvieron las aprobaciones que todo sea por el bien de San Martín de veras gracias para todos y siendo las 20-30 horas damos por clausurada esta segunda sesión de ayuntamiento del año 2017 hoy 7 de febrero de 2017 siendo las 20-30 horas muchas gracias y válidos los acuerdos que no se han llegado si fue muy productivo muchas gracias a todos que descansen tengan buena noche